Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Xavi de Villascaso. Quería contar una historia paranormal que se cuenta acá en la zona de un bosque. Hay un bosque acá en el lugar que supuestamente lo habitaba una bruja en ese tiempo. Así decían la gente. Había unos cazadores que al ver que en ese lugar había jabalí, o sea, los chanchos salvajes. Ellos querían ir a cazar igual, a pesar de las advertencias. Entonces un día decidieron ir. Y según cuentan, dicen que estuvieron toda la noche cazando y les fue bien. Cazaron cuatro jabalí. En eso cazaron dos y se los comieron esa misma noche. A la misma madrugada, después de haber tomado unos tragos, uno se levanta, se despierta. Y ve que lo que habían asado y comido eran, habían matado dos niños chiquitos. Y se habían asado a otro y se lo habían comido. En vez de jabalí eran niños pequeños, de edad chiquita, prematura. Entonces uno de ellos se vuelve loco y le dispara a uno de sus amigos de los cazadores. Y lo mata. Los otros, exaltados por el miedo y por la situación de lo que estaban viendo, el horror que estaban viendo, llaman a la policía y la policía acuda al lugar y se llevan a dos detenidos por el crimen que se causó ahí en el lugar. Uno de los muchachos que había matado a otro y el otro, digamos, que se suicidó después de ver lo que hizo. Y entonces quedaron dos que los metieron presos y los retuvieron. Y cuando uno de los dos que había quedado, dice cuando estaba detenido lo que había pasado, uno de los oficiales dice que lo que estaban asando eran jabalí, que no encontraron ningunos chicos muertos. Y ellos decían, sí, sí, nos comimos a uno, decía. Ellos estaban creídos que habían comido a una criatura. Pero en realidad, las brujas parecen que les jugó una mala pasada. A pesar de las advertencias, ellos cazaron en su terreno igual. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien a la radio, como de siempre, escuchándola. Soy Pablo de Rosario. Y lo que te quiero contar es cortito y breve. Uno de mis tantos sueños, en lo que siempre termino soñando, en lo que la Tierra termina en un terrible caos, de lo que están hablando, de las últimas invasiones ovnis, en que se activa el proyecto Bluebeam. Soñé que estaban en una tarde y de repente se hizo de noche. Empezaron a aparecer luces por todos lados y una voz que decía, ríndanse humanos. Obviamente la gente estaba confundida. Y después cayó un rayo, destruyó un edificio, empezaron a correr por todos lados. Y yo les decía que no le crean, que es todo mentira. Y después de eso, me desperté y me quedé pensando. Bueno Héctor, esa es mi historia corta. Como de siempre, muy buena la radio. Nos vemos. 11-27-84-10-73 Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Matías. Bueno, te cuento una historia rapidita. Esto le pasó al tío de un amigo que me quiere como sobrino. El policía me contó que cuando fue la época de los caras pitadas ahí en la tablada, después de que pasó todo ese bondi, a él lo mandaron como a cuidar esos lados en una garita. Dice que en un momento él se queda dormido, del cansancio, porque había hecho unas estras, estaba mal descansado. Y dice que en un momento cuando él se duerme profundamente, siente que alguien le pega un cachetazo. Y cuando él levanta la cabeza, ve un soldado, un teniente, no sé si se dirá así, y le dice que se despierte, que quedase durmiendo. Y mi tío del cagazo se levantó y salió corriendo. Después de ahí pedió que lo trasladen para otro lado porque se pegó un julepe bárbaro. Esa es mi historia. Le encanta tu radio, la verdad, le felicito a todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariel, soy de Canin. Yo hace un par de años atrás, hace como 12 años atrás, estaba haciendo la escuela militar acá en Ezeiza, en el IFE, enfrente de la AFA, que es la Escuela de Fuerza Aérea. Y yo era aspirante en esa época. Tenía todas las noches, día 2 hacíamos guardia marginal, que se llamaba. Cada 2 horas nos poníamos una del lado dentro de donde dormían las aspirantes, que era un lugar grande donde dormían todas las chicas, y del lado de afuera se quedaba otra. Una noche me toca a mí ir a hacer la recorrida, y estoy haciendo la recorrida, y salgo afuera con mi compañera y a decirle, ¿escuchaste eso? Sí, sí, ¿qué pasó? Y escuchábamos en la Plaza de Armas, que es una plaza donde generalmente se hacen los ejercicios militares, nos hacían correr y todo eso. Se escuchaba que habían chicos, un montón, pensábamos que eran los masculinos, que estaban haciendo, que no sé, que a la noche los habían portado mal alguna cosa, y los sacaron a correr a la noche. Y se escuchaban chicos, mucha cantidad de chicos corriendo, corriendo hacia el paso militar que hacíamos en esa época. Se escuchaba trote, 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 trote. Y al otro día con mi compañera, ya estábamos en las aulas, les preguntamos a los masculinos, decíamos, che, ¿qué pasa a la noche? ¿Qué los sacaron a la plaza? ¿Qué sé yo a correr? Las chicas dijeron, no, nada, nunca los sacaron a nosotros. No había otros para correr, no había nadie, o sea, nadie había corrido. Pero generalmente en las noches se escuchan gente que hace ese tipo de ejercicios, ese tipo de movimientos militares en la escuela durante todas las noches. Era muy común escuchar ese tipo de ruidos y que no fuera nadie. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Mirá, mando una historia. Un día nos estábamos yendo con mi familia, mi señora, mi hija, mi prima, con su hijo, ¿no? Bueno, estábamos yendo a la laguna de Chascomús, íbamos por ruta 2 y entramos por el lado del cementerio. Íbamos escuchando la radio, todo lo más bien, perfecto, y era la primera vez que iba mi prima. Y le íbamos contando, acá está esto, acá está lo otro. Cuando entramos ya a Chascomús, le digo, mirá, estábamos escuchando la radio. Y le digo a mi prima, le digo, mirá, este es el cementerio de Chascomús, qué chiquito. Y la radio seguía transmitiendo lo que estaba dando, pero se puso una voz diabólica. Y nos miramos todos, nos miramos mi señora, con mi prima, y dijimos, algo raro hay acá. Salimos de la cuadra esa que era el cementerio y la radio empezó a transmitirlo más bien. Pero bien al frente del cementerio, la radio empezó a tener una voz diabólica. Fue algo inexplicable, no lo podíamos entender nosotros. Gracias, mi nombre es Matías, soy de Berazategui. Hola, ¿qué tal radio? Me llamo Yonatan, soy de Lama de Zamora. Y bueno, mi historia es que me fui a Entre Ríos con lo que era mi exnovia. Nos fuimos a Entre Ríos y visitamos la casa de Urquiza, que es una casa antigua, con toda la historia. Y no, no había nadie ese día. Entonces yo empecé a jugar, a tocar las camas, las piezas. Y bueno, en una me tocó entrar a la pieza donde durmió Sarmiento. Entré a la pieza de Sarmiento, todo muy tétrico, muy antiguo. Y por jugar me acuesto en la cama de Sarmiento, para sentir lo que sintió Sarmiento, como miraba la cama, ¿no? Y luego me voy, hay muchos asesinatos de indios, muchos carteles que se hicieron muchas matanzas. Yo no lo sabía. Y cuando regreso al hotel en Colón, recuerdo que escuché unos pasos a las 3 de la mañana que se acercaban a la cabaña donde yo estaba. Salí afuera y no había nadie, vuelvo a acostarme, escucho 3 pasos afuera de la cabaña. No hay nadie, la desperta mi novia, le digo, tengo mucho miedo, no sé qué pasa. Y empecé a recordar que me había acostado en la cama de personas asesinas. Chau Radio, la radio está muy buena. Hola, buenas noches, Héctor. Yo soy Eduardo de Salta, capitán. Una de las tantas historias que tengo para contar es cuando yo viví unos años en Tucumán. Y una noche salí con un amigo a un boliche a bailar. Yo no soy de tomar alcohol por ahí, muy poco. Resulta que fuimos a su casa a dormir. Bueno, él tenía una cama doble, cama cucheta, grande, ancha, de una plaza y media. Andaba un perrito chiquito que era de él, jugando por ahí. Entonces, bueno, chau, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eduardo. Y no podía considerar el sueño yo. Dejé mis zapatillas, digamos, al costado de la cama. Y sentí que se movían las zapatillas, como que alguien las tiraba. Prendo la luz, digo, bueno, debe ser el perrito. Y nada, el perrito todo no estaba en la pieza, estaba afuera. Apago la luz, trato de dormir. Y en ese momento siento como una presencia sobre de mí que me respiraba en la cara. No soy muy creyente de esas cosas, pero me pasaron varias. Entonces, en ese momento agarro y digo, bueno, pego una insultada. Y me doy vuelta para un costado, tratando de seguir durmiendo. Yo siento como que alguien se acuesta al lado mío. Se siente que el colchón se hunde. Y yo agarro con mi mano, manoteo así para ver si había alguien o nada. No había nadie. Ahí mandé otra insultada y cuando me pongo de frente, otra vez boca arriba. Y otra vez sentí la presencia esa que me respiraba en frente mío. Me agarré en ese momento, estiré como una cachetada, insultando. Y bueno, en ese preciso momento me devolvieron la cachetada. Que la sentí, digamos, y bueno, ahí me desperté muerto de miedo y espantado. Y lo hablé a mi amigo que estaba arriba, en la parte de arriba de la cacheta. Y le digo, che, ¿qué pasa acá? Le digo, están asustando. Y él con mayor tranquilidad me dice, ah, sí, es que acá en esta habitación se suicidó un tipo. Y dice, antes de que nosotros vengan a vivir acá. Bueno, esa es una de las historias que tengo. Espero que me haya gustado y, bueno, en otro momento me comunico para contar otra historia. Muchas gracias, muy buena la radio. ¿Qué tal? Radio Paranormal. Soy Xavi de González Catán. Y quería contar una experiencia paranormal que tuve hace unos años atrás. Yo tenía 18 años y conocí a una chica. Y nos fuimos a alquilar en la casa de la tía. La tía tenía una casa grande. Ellos vivían en el mismo terreno, pero en la parte de adelante. Y nosotros vivíamos en el fondo, en la parte de atrás. Fue la casa que nos alquilaron. Ya desde un principio se me hacía rara la casa. Porque el piso estaba todo hecho de fragmentos de cerámica. No era un piso normal ni común. Parecía como un collage. Estaba todo hecho con restos o pedazos de cerámica reciclados. Y parecía como una obra de arte todo en el piso, digamos. Estaba bueno, pero era extraño. Y las paredes lo mismo, pero llegaba hasta un metro. O sea que del piso y las paredes, un metro, estaba hecho todo así con esos fragmentos de cerámica. Después para arriba era la pared común. Lo primero que me pasó en esa casa, raro, fue que cuando le quise mostrar a la tía de la chica con la que salía. Como ella era la dueña del alquiler, me goteaba la ganilla del baño. Entonces le quise mostrar, pero ella me dijo, no, no puedo entrar. No puedo entrar en esa casa. Y yo digo, ¿por qué? Le digo, me dice, es una larga historia, no te puedo contar ahora. En otro momento te cuento, me dijo. Bueno, lo dejé ahí. Resulta que ella no podía entrar. Entonces pasaron los días y empezamos a escuchar que caminaban en el techo. Era un techo de chapa. Y los tirantes se doblaban, se panseaban, como si fuese que había algo súper pesado arriba. Una persona pesada. Caminando por el techo, despacio, porque los tirantes se iban como estirando y panseando, tirantes de madera, ¿no? Y hacían ese ruido a madera que se quiebra y todo el techo se doblaba. Y nosotros teníamos mucho miedo porque yo subí en dos oportunidades a mirar en el momento que pasaba eso al techo y no había nada. Y cuando yo subía y miraba, me decía mi novia que vivía conmigo que dejaba de hacerlo cuando yo miraba arriba. Eso ya era bastante paranormal, pero después pasaron más cosas. Nos sentíamos observados todo el tiempo y además de sentirnos observados todo el tiempo, veíamos siluetas. En la puerta del baño se veía que alguien nos miraba y cuando nosotros mirábamos, que yo le mostraba, le decía a mi novia, mirá, ahí está la silueta. No estaba o desaparecía. Y en una ocasión la pudimos ver los dos y ya ahí es como que ya nos empezamos a preocupar. Se escuchaban llantos de niños, niños chiquitos y no había niños en el lugar. Como que lloraban muy despacio en un cuarto de herramientas. Y todo esto ya, viste, nos estaba colapsando porque digamos que ya estábamos teniendo mucho miedo porque nunca me había pasado cosas así. Entonces le dije a la dueña que nos alquilaba y ahí me confesó que ese lugar era un templo de Macumba donde sacrificaban animales. Que el ex marido de ella era pai y hacía ritos ahí con otras personas, bailaban, mataban animales, cosas así. Y que ella no puede entrar ahí porque cada vez que entra ahí se enferma porque el marido le dejó un hechizo o algo así para que ella no pudiese entrar. Para que no esté con otro hombre en ese lugar. Entonces ella se tuvo que construir la casa adelante porque ahí no podía estar con otro hombre ni sola porque se enfermaba o lo extrañaba a él. Bueno, nada, eso quería contar. Hola, buen día, ¿cómo están? Esto pasó hace más de 20 años. Tenía un novio que por un golpe en la cabeza jugando a la pelota un día empezó a sentir mal. Dice que escuchaba voces en su cabeza, gente que veía y hablaba de él. Hablaba y contestaba lo que le decían al oído. Pedía ir a la iglesia, lo llevamos. Nunca pudo entrar porque cuando llegó a la iglesia no quiso entrar. Después de una semana llamamos a la ambulancia porque él salía corriendo, asustado. Y bueno, le inyectaron tranquilizante, dos o tres jeringas, no lo podían tranquilizar. Y bueno, cayó internado y a la semana él falleció. No supieron qué decirnos y quedamos con que le pasó algo. Estaba poseído, no sé. No sabemos en realidad qué pasó. Así que muy feo, la verdad muy feo. Besos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las 9 y 19 en la noche de la Argentina. Hola miércoles, 19 de abril del 2023. Abrimos el ritual. Historias verdaderas, relatos, experiencias sobrenaturales, paranormales. En la POP 101 5. Para hablar en vivo ya está abierto el teléfono de la radio. 011 4-535-4204. 011 4-535-4204. Desde cualquier lugar de la Argentina. Llámanos. Nos das tus datos. En un minuto te llamamos nosotros. 4-535-4204. El directo de la POP. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp exclusivo de nuestro programa. El 11. 2784-1073. 11-27-84-1073. Agendanos. Más 54-9-11. 27-84-1073. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala. Al 11. 27-84-1073. O podés enviar un audio. Audio de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Relata tu experiencia paranormal y envíala al 11. 27-84-1073. También podés escribir tu historia. Y nosotros la leemos al aire en vivo. Escribíla y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Con la mona leemos tu historia. Sos protagonista. Abrí un vivo de Instagram. Estoy en arroba Héctor Locutor OK. Sumate ahí también. Arroba Héctor Locutor OK. Esteban, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Escuchemos tu experiencia. Bueno, te cuento algo que me pasó. Es muy reciente, de hecho, de la semana pasada. Sí. Yo estaba trabajando, yo trabajo en la capital, soy persona de policial. Y bueno, esa noche me tocó estar en una confina, estar en una protección de personas. Era en una pizzería, era para el dueño de la pizzería. Bueno, resulta que ya estaban por cerrar, tipo una de la mañana, el dueño me dice que si me quería quedar adentro, hacía bastante frío. Me dio la llave, me dio la llave, me dijo, con confianza, te quedás adentro, tenés la tele. Y bueno, listo, cerró, se fueron ellos. Me quedé yo solo en el local. Y bueno, tipo tres de la mañana, ya dije, bueno, tenía como un lugar, digamos, como para poder reposar un rato. Y quise como, quería como dormirme así, y se sentía como que había pasos, muy muros. Gente que había en el local, pero estaba yo solo, literal. Claro, o sea, vos estabas seguro que estabas solo, pero sin embargo, en contra de tu propia lógica, escuchabas pasos alrededor. Totalmente, totalmente. Se escuchaban pasos y murmullos, y yo estaba solo. Pero bueno, a todo eso puede ser subjetivo, porque los murmullos y los pasos es muy subjetivo. Bueno, me voy al baño yo, en camino había que caminar a un pasillo, y ahí estaban los baños. Bueno, voy, en lo que estaba yendo en dirección hacia el baño, literal, me tocaron el hombro. O sea, es algo físico, me tocaron el hombro como para que me gire. Yo en ese momento me quedé helado. Fue lo más espeluznante que me pasó en mi vida, porque no han pasado otras cosas, pero físicamente que me toquen, que me toquen el hombro, siendo que no hay más nadie en el local, yo me quedé helado porque está en automático que no hay nadie ahí. Y nada, yo en ese momento me quedé helado un segundo o dos, y como que traté de actuar normal, agarrar mis cosas, y me fui hacia la puerta, y cerré con llave y me quedé afuera. Te puedo preguntar, Esteban, porque hemos escuchado muchas veces acá que la gente relata que es tocada por un fantasma, o en este caso que hay, digamos, una interacción. ¿Cuándo sentiste esto que te tocaron? ¿Fue un frío? ¿Fue calor? ¿Tuviste alguna otra sensación que nos puedas compartir? Me agarró un frío y sentí como que se me erizaba todo el pelo del cuerpo. Se me erizó todo el pelo del cuerpo y me quedé helado. ¡Qué bárbaro! Me quedé helado. O sea, te fuiste y no pudiste seguir indagando en esto, o quedó en esta experiencia que me estás contando. No, no, porque yo agarré y dije, no, no quería saber nada. Me quería ir, me quería tener una sensación de incomodidad, y me quería ir, me quería ir, me quería ir de ahí, cerré la puerta y me fui a la calle, digamos, a alguien local. Claro, claro. Y a todo esto hablé con otros compañeros que ya habían estado ahí en ese lugar, y habían tenido experiencias similares, de ruido y demás cosas, y me dijeron, no, no, sí, ahí pasan esas cosas, y como que quedó todo ahí, y dije, ah, bueno, entonces por lo menos no fui el único que le pasó algo ahí. Pero bueno, yo lo puedo contar por evidencia propia, porque me pasó eso. Gracias, Esteban, por compartirlo con nosotros. Che, te mando un gran abrazo. A vos. Chau, loco. 9 y 25, así empezamos, con mucha potencia en las historias que van llegando. 11-27-84-1073, el WhatsApp, paranormal. Está explotando Instagram en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok, ahí estamos en vivo. Cristian González, Héctor, hablen de Luri Torco. Cristian, el facha, dice Héctor, saludos de Martínez. Sebastián Peiretti, también está en vivo Pau Zuleán. Mica Lu, se unió Daniela en Montegrande. Todos ustedes en vivo. Romina Carvallo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Muy buenas noches y bienvenidos. Comenzamos una noche más en el aire de Pop 101-5. Juliana, una de las ex participantes de Gran Hermano de esta edición 2023, reveló que vivió una espeluznante experiencia paranormal. Algunos le dicen Tini, y ella contó que esta situación ocurrió en su casa de Venado Tuerto. Cada vez son más historias paranormales. Fue una de las preguntas que le hicieron en una entrevista radial que tuvo Tini o Juliana, como se llama en realidad. La vivió esta historia cuando era chica, se mudó con su familia a una casa vieja. Dice, yo era sonámbula cuando era chica. Fue en una casa muy antigua que habíamos alquilado. Me despertaba a la mitad de la noche, iba a la pieza de mi mamá y hablaba incoherencias. Un día me desperté con una sensación de que estaba pasando algo. Yo tenía nueve años. A la noche sentía voces. Le conté a mi vieja y me decía que estaba medio gaga. Me llevó a la iglesia para ver qué pasaba. Todo muy, muy espiritual. Siempre tenía miedo en esa casa antigua. Empecé a ver como la imagen de una persona en el marco de la puerta. Me daba la sensación de que era un hombre, con sobre todo y sombrero negros. Era bastante específico. Yo lo veía. Me quedaba cagadísima de miedo, así que me tapaba hasta la cabeza. Había veces que me moría de calor. Lo vi una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Hasta que un día le conté a mi vieja. Pasó un tiempo y mi mamá lo vio también en la puerta. A mi hermano se le apareció la misma imagen. Ahí mi madre se alarmó y se dio cuenta de que había una presencia extraña. Mi mamá llamó a un curita de venado tuerto, que lo conocía a todo el mundo. Bendijo la casa. Él nos dijo que era una casa muy antigua, donde habían hecho muchos velorios. Nos dijo que no eran presencias malas. Por el contrario, eran presencias que querían cuidarnos. El cura hizo algo para que no esté ahí, asustándonos. Después de eso, todo se calmó. ¿Vos también tuviste alguna experiencia paranormal? Contala. 11-27-84-1073 Gracias, Mona. Carlos, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, lo mío empezó más o menos hace 15 años en un departamento que yo alquilaba. Departamento estaba en planta baja y arriba había otro. Lo primero que se me presentó fue que escuchaba pasos. Y como arriba vivía mi sobrina, pensé que ya había vuelto de la calle. Cuando salgo, no, resulta que no había nadie en la casa. Pero los pasos se escuchaban, imperfectamente se escuchaban. ¿Entendés? Eso fue lo primero que pasó. Después, más adelante, un día estábamos mirando tele y las luces empezaban a bajar la tensión, ¿viste? Como casi hasta quedar apagadas. Se prendían, se apagaban, se prendían, se apagaban. Fui y prendí otras luces en la casa y todas las lámparas hacían lo mismo. Pero lo que me llamaba la atención es que estábamos mirando desde la televisión y a la televisión no le pasaba nada. La televisión seguía diez meses. Eso fue lo que siguió. Bueno, más adelante ya empezamos a ver presencias. La primera vez la vi yo a través del vidrio de la puerta hacia el patio. Yo estaba cocinando y después yo cruzando como una silueta blanca, grande, alta. Y tenía alas. Eso era lo llamativo, tenía alas. Más adelante empezó a aparecer otra silueta, pero esta era negra, totalmente negra. Y se notaba bien la forma de una persona, pero era una silueta oscura, todo negro. Al principio las veía yo. Después mi hijo las empezó a ver también. Un día fue al baño y cuando abren las puertas del baño, la presencia blanca estaba ahí mirándolo. No pudo más que salir corriendo. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a manifestarse. Muchas veces la silueta blanca, a veces la silueta negra. O sea, hasta mi ahijado que una vez se quedó a dormir, que era chiquito él entonces, tenía 11, 12 años. Yo me fui a trabajar y lo dejé ahí él durmiendo. Bueno, él se despertó y vio como la silueta negra se acercaba a la cama de Maxi, que es mi sobrino que vive conmigo. Entonces, cuando yo me dice, padrino, ¿qué? Vía la silueta negra que se acercaba a la cama de Maxi como queriendo, no sé, atacarlo o hacerle algo. Y a partir de ahí fue una sucesión. Era como, sentía la presencia, sentía frío en el cuerpo, sentía como se merizaban los pelos del brazo, ¿viste? Y bueno, con el principio era todo miedo, pero con el tiempo me di cuenta de que no, no tenía nada que ver. Era como que, lo tomé como que ellos también pertenecían a ese espacio en otro tiempo. Entonces, no, no, aprendí a convivir y a no tenerles miedo. Pero después me mudé, hace seis años, a donde estoy viviendo actualmente, ¿no? De ahí, y las presencias siguieron apareciendo. Incluso, a veces he estado mirando o pasar la silueta por la puerta del dormitorio, como si pasara de un lado al otro. Y la última vez que vi algo, que me llamó muchísima atención porque yo estaba mirando televisión, y empezaron a aparecer como unas pequeñas bolas luces negras que entraban como desde afuera de la casa, entraban por la puerta del dormitorio y se llevan atrás de lo que es el placar. Y eran varias, ¿entendés? Eran como pequeños, pequeñas, no sé, figuras redondas. Y bueno, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Acá donde me mudé, al principio, cuando me mudé, antes de venir y de mudarme, de traer los muebles y demás, me acuerdo que una vez escuché pasos en el patio. Había, en el patio había un par de baldosas flocas. Como cuando hacen ruido cuando las pisás. Pero estaba yo solo en la casa, pero las baldosas hacían ruido como si las estuviera pisando. Y de repente yo estaba solo, había terminado de comer, y escucho una frecuencia de radio, pero patente. Se escuchaba como si yo tuviera la radio prendida. Yo no tenía ninguna radio en ese momento, ni tampoco tenía una radio prendida, pero se escuchaba. Y como eso, bueno, montones de cosas. Siempre, o sea, a veces durante días seguidos, otras veces no tanto, ahora no tan seguido. Pero más se manifestaban cuando estaban en la otra casa. Me acuerdo bien, bien patente de haber visto esa figura negra y esa figura blanca. Nosotros la llamábamos la blanca, que era la buena, y el negro, que era el malo. Claro, claro. Pero en realidad... Habías naturalizado todos estos eventos. Claro, sino al principio como que aprendía a convivir y no a tener miedo, porque a mí me sirve el término. Claro, claro. Como esta me han pasado muchas, ¿viste? Gracias, Carlos, por compartirnos tus historias. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, gracias. Chau, hasta la próxima. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, en arrobahectorlocutorok. Tengo un video que me pasaron hace un rato, que lo voy a subir en unos minutos, y cuando lo suba a Instagram, lo voy a contar acá al aire. Lo voy a subir al feed de arrobahectorlocutorok. Es tremendo. Es un video de una cámara de seguridad en un hospital. En una cámara que está grabando a un enfermo que está en terapia intensiva. Es una cámara de vigilancia, digamos, de control, de monitoreo. Bueno, pasa algo rarísimo. Algo extraño con la persona que está en la cama. Una energía, que tampoco puedo describírtela porque es amorfa, ¿no? No es que vas a ver algo con una forma determinada. Es como un, como si yo te dijese un humo blanco que cubre a la persona que está internada en terapia. Posteriormente la persona muere. No se ve eso en el video. Lo que se ve es lo que te relato de ese humo blanco. Como que lo viene a buscar. Déjame, dame un par de minutos que tengo que buscar el video que lo tengo en el teléfono. Y estoy usando el teléfono para transmitir en vivo esto en arrobahectorlocutorok. Pero ahora cuando hagamos una tanda lo busco y lo subo. Para que ya lo puedan ver en mi Instagram, hectorlocutorok. Lo voy a subir como reel. Síganme así no se lo pierden. Y también estén atentos a TikTok, hectorlocutor. Que en el otro bloque voy a hacer un vivo en TikTok para que hablemos también por ahí. Si tenés un teléfono a mano con TikTok, me empezás a seguir en hectorlocutor. Y ahí podés hablar en vivo conmigo por la radio. Con tus auriculares de teléfono, ¿ok? Por TikTok. Estate atento. Hola Héctor, hola Mona. Hoy les envío uno de los tantos casos paranormales que nos han ido pasando en la familia. Mi madre de pequeña estaba en su dormitorio por empezar a dormir. Hasta que ve al lado de su cama a un hombre. Ella nos cuenta que estaba vestido con traje y un gorro. La observó por un momento y salió del dormitorio. Mi madre salió en su búsqueda para ver quién era. Vio que entraba en el dormitorio de su mamá. Mi mamá entró al dormitorio de su madre y le pregunta, mamá, ¿a dónde está el señor que entró aquí en el dormitorio? Su mamá le dice, hija, aquí no entró nadie. Mi mamá dice que ella se quedó helada. No podía entender qué había visto. Mi abuela le pidió que dijera, por favor, cómo era ese hombre. Mi mamá lo describió y mi abuela fue hacia su armario. Sacó una foto, se la mostró a mi mamá y le dice, este es el señor que viste. Es tu papá. Mi mamá se largó a llorar. Mi abuela le dio un abrazo grande. Mi mamá nunca había conocido a mi abuelo. Ya que murió cuando ella era un bebé. Esta fue una de las historias verdaderas que nos han sucedido. Abrazo grande, muy bueno el programa. Gracias por estar. El día en que Sophie cumplió nueve años, sus padres le regalaron un cachorro. Le pusieron Rocky. Era un pastor alemán cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Los padres siempre estaban muy ocupados con los compromisos sociales. La única compañía de Sophie era la gente que trabajaba en esa enorme mansión. Todo cambió a full con la llegada de Rocky. Obviamente, la nena y el perro se hicieron inseparables. Rocky creció. Se convirtió en el guardián más fiel. Por lo que Sophie se sentía a salvo con él. El perro dormía en la cama. Sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a alguna pesadilla, alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño. Y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrió en las cosas hasta que una noche Sophie despertó gritando tras sufrir una pesadilla horrible. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo debajo de las sábanas y en unos instantes sintió que alguien lamía su piel. Que se prolongaron estos lamidos durante muchos minutos. Y después de cansada, concilió el sueño. Pero por la mañana, cuando encendió la luz, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba prácticamente seccionada. Las tripas cubrían la alfombra. En la pared junto a la cama, estaba escrito con sangre. No solo los perros lamen. Una señora que trabajaba en la mansión encontró a Sophie como una bebé en un rincón de la habitación. Se quería arrancar los pelos. Estaba enloquecida. ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Pero, poco después, la encerraron en un sanatorio. ¿Quién lamió su mano? Hasta hoy, no lo sabemos. Por las dudas, si no nos había quedado claro la leyenda de solo los perros lamen, la contamos una vez más. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Gracias, mona. El público se renueva. Buenas noches. Como siempre, los saluda Natalia desde Glew. Gracias por hacerme compañía mientras preparo un rico arroz con pollo. Te re-envideamos. Hola, Héctor. Soy Mati. Soy mochilero. Estoy en Salta, en Rosario de Lerma, acampando, ahora, escuchándote en el medio del campo. Te re-contra envidio, pero no estaría igual con vos ahora escuchando el programa, porque me daría mucho miedo. Está todo oscuro, dice, pero hizo una re-fogata mal. Te banco, Héctor. Besos para los dos. Hola, Héctor. Soy Carlos de Casero. A mí me pasa ese tiempo cuando me despido para ir a trabajar a las 3 de la mañana. Voy al baño y veo como una neblina se mueve. Yo la saludo y también la veo en el comedor. ¿Saben qué creo? Que hay un espíritu en mi casa que me cuida en la madrugada. Héctor y Mona, somos el gringo y Lenis desde Brasil. Los escuchamos todas las noches. Yo trabajé muchos años en una funeraria. Gracias por el programa. Tengo historias. Héctor, muy bueno el programa. Los escucho todos los días. Soy Sixto de Veracetegui. ¿Me podrías pasar el nombre de la película que recomendaste el otro día que está en Netflix? Sí, Fenómenas. Hoy recibí muchos mensajes. Hay gente que me dijo, Héctor, buena recomendación. No es un chivo ni nada de esto. El fin de semana vi dos cosas en Netflix. Vi Fenómenas, la película española basada en hechos reales sobre este grupo de investigadores paranormales. Está buenísima la película. Véanla, me encantó. Tiene como un poco de humor también. Y después vi el documental Mystify que es La vida y muerte de Michael Hutchins, el cantante de In Excess. Buenísimo. Me encantó. Es bastante paranormal también. Y dramático. Saben ustedes que el cantante de In Excess se suicidó ahorcándose. Pero todo el recorrido hasta que llegó ahí tiene muchos momentos sobrenaturales. Si no lo vieron, está en Netflix. Se los recomiendo. Héctor, buenas noches. Bueno, mirá, Ricardo de Solano, me gustó la película que recomendaste. Bueno, voy a empezar a recomendar películas. Escuchame. Y voy, me voy a transformar en recomendador de películas porque evidentemente tengo buen gusto. Héctor Rossi. Nadie me dijo, che, una bosta la película que recomendaste. A todos les gustó. Héctor, soy Maxi, me encanta la noche paranormal. Con mi tío cada vez que viene te hacemos el aguante. ¿Te cuento algo paranormal? Hoy estoy retirado de la policía. En una oportunidad me mandaron a cubrir un servicio a San Vicente para cuidar el mausoleo del general Perón y a la noche fue tétrico. Se veían sombras. No veía la hora que pasara la noche para irme. Esto es algo verdadero, dice Ricardo. Héctor, sobre las historias del programa las que más me gustan son las del Lobisón. Soy Alberto de Varela. Viví en el campo y te juro que no es leyenda. Bueno, un montón de mensajes. Estoy en vivo en mi Instagram, en Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal y las historias centrales yo las subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Pueden ir a suscribirse gratis ahora y hacer maratón del programa. Para suscribirse, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, en el link de la biografía tenés un enlace en Héctor Locutor OK y en cualquiera de mis redes sociales. Si tenés Twitter activo, reportate. Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Usá el hashtag numeral la noche paranormal y te leo en Twitter numeral la noche paranormal. OK, numeral la noche paranormal. Pronto se vienen nuevos episodios de C5N paranormal. C5N paranormal. El viernes tengo una reunión así que termino de definir con mis compañeros de C5N y vamos a empezar a grabar nuevos episodios de C5N paranormal. Pero hoy hay historia central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. bueno, bueno, pasó algo paranormal, ¿no? Pasó algo paranormal. Para, ¿está Rodrigo Blanco? ¿Está operativo? Bueno, algo pasó con la historia estreno. va a haber que resolverlo. Ya te lo digo. Bueno, ¿vieron que pasan cosas paranormales? Todo el tiempo pasan cosas paranormales. Las nueve de la noche con cuarenta y dos minutos. Estamos completamente en vivo. Quédense con nosotros. Ahora vamos a... Estaba todo perfecto. Estaba chequeado todo y ahora se clavó la computadora. Explicaciones lógicas pueden tener. Paranormales también. Y solo te doy el título para que veas por qué tal vez las energías no quieren que salga la historia. Se titula La maldición de los caballeros templarios. La historia central estreno de hoy. Está Mauro Campañón en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano, Macarena Ruiz Guineasú en la producción. La Mona Carvallo, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Perciano, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, soy Héctor Rossi. Hasta las doce La Noche Paranormal. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. 10, 11 de la noche en varias oportunidades. Nos pasó que estábamos ahí solitos esperando a que él llegara y sentíamos pasos afuera. Vivíamos al fondo del terreno donde mi tía nos daba para que alquilemos y sentíamos el portoncito primero que se abría y luego pasos. Y bueno, esperábamos que fuera mi papá y que abriera la puerta. Sentíamos que la manija no sentíamos, la sentíamos y la veíamos que la manija bajaba y subía el picaporte de la puerta. Pensando que ya entraba mi papá y nada, no era él. Y así sucedió en varias oportunidades y nunca pudimos saber realmente qué era. Nos quedamos pero igual muy asustados y mirándonos unos a otros. Era el tema de conversación al otro día porque en ese momento no hablábamos del miedo que teníamos en ese momento. Y después, bueno, otra oportunidad más. También tuvimos otro caso de que ya muchos años después cuando yo ya era grande estaba casada. Mi mamá había fallecido hace poquito en una oportunidad en que estuvimos una noche charlando entre broma y broma. Ella le dijo a mi marido que el día que ella falleciera ella iba a venir y le iba a tirar las patas, así, literal, le dijo. Y dicho y hecho, eso sucedió. Tiempo después cuando mi mamá fallece luego de una larga enfermedad, ella tenía cáncer, hicimos todo lo que pudimos por ella y bueno, pasó eso. Una noche yo voy a dejar a mi bebé en su cuna, él estaba ya dormido en la cama, yo me tiro con la nena así en la cama, lo acuesto y cuando me doy vuelta veo que algo a él le tira el pie hacia afuera, entonces se despierta asustado, me mira, nos miramos y dijimos, Leelena me tiró de las patas y la verdad que fue un susto quedamos ahí los dos mudos y dijimos, Leelena nos vino a visitar, le vino a hacer lo que ella dijo. La verdad que fue increíble, pero sucedió, hay cosas paranormales en esta vida que realmente suceden es de creer o reventar. Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena, muchos hombres suspiraban para acariciar su piel blanca aterciopelada, redar los cabellos rizados y besar sus labios de fresa, pero ella rechazaba a todos los pretendientes, no obstante un caballero español de alta sociedad, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que debido a la diferencia de clases no era posible formalizar su relación, por eso se escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante seis años Luisa vivió allí y Don Ñuño, así le decían, la visitaba regularmente. Tuvieron tres hijos de cabellos rubios y rizados, transcurrido un tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en depresión. Una noche decidió seguir el carruaje de su amado. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó a Lacayo que estaba en la puerta y este le dijo, se está festejando la boda del señor. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida corrió de vuelta a su casa y apuñaló a sus tres hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y al reparar en lo que había hecho gritó, mis hijos. Se arrojó al agua y se convirtió en un mito. Desde entonces muchos aseguran de haber visto a la llorona deambulando en los parques y también en las calles de la Ciudad de México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos emitiendo un grito escalofriante que pide por sus hijos. Por eso nace la leyenda de la llorona. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mira, lo mío no, fue con un gato pero sí tuve un perro que era una persona. O sea, una persona reencarnó en ese perro. Ella me mostraba señales de que quería comunicarse conmigo y era tanto pero tanto que una vuelta le pregunté, le dije, vos sos una persona, fuiste una persona y el perro me consintió con la cabeza diciéndome que sí y yo nunca se lo enseñé y así, pero muchísimas cosas. Cuando yo me sentía mal el perro me acompañaba, se me apoyaba, me ponía su mano sobre mi pierna o sobre mi mano. Era como que todo el tiempo intentaba comunicarse conmigo y a veces yo le hacía preguntas o le hablaba y me contestaba a su manera pero me contestaba y me hacía gestos con su cabeza. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Fernando, soy de Caballito, ya hablamos varias veces, te sigo prácticamente desde que empezaste el programa y te cuento lo que decís de los gatitos, de verdad, yo tengo doce gatitos y bueno, te cuento la historia de uno, Máximus. Yo pasé una situación muy complicada en mi vida y de salud y él siempre me venía y me masajeaba donde yo me sentía mal y me causaba alivio y finalmente él, yo creo que a causa de eso, cuando yo empecé a estar bien falleció. Después lo mismo me pasó con otro abuelito, cuando yo lo rescaté le habían disparado en la cabeza, se llamaba Otto, ¿no? que calculaba el veterinario veinte años, estuvo con nosotros cinco años y también el año pasado pasé una situación muy traumática y siempre se acostaba arriba de mi cabeza y cuando empecé a estar mejor él decidió partir y los cremé y ambos tengo las cenizitas de Nurnas y hoy es el que es el alfa de todo este grupo sigue cumpliendo la misma función y me sigue acompañando cada vez que me siento mal o alguien de la familia o mi señora se siente mal. Le mando un abrazo a vos y a todo el equipo Gracias por tu historia estamos en vivo en la noche paranormal nueve con cincuenta y dos minutos acabo de abrir un vivo de Tik Tok estoy en directo en mi cuenta Héctor Locutor Héctor Locutor desde Tik Tok también podés salir al aire y contarme tu historia sobrenatural Hola Héctor Hola Mona buenas noches mi nombre es Lucas Chamorro quería compartir mi historia a medida que uno va creciendo va escuchando anécdotas de sus mayores como las de nuestros abuelos nuestros padres después somos nosotros mismos quienes podemos creer o no las mejores historias para mí son las que con el tiempo no se pierden esta historia que voy a contar me la contó mi mamá es una historia que ella escuchó de su propio padre mi abuelo don León Domínguez la historia transcurre en Entre Ríos provincia Argentina en un pueblo en las afueras de Victoria allá por los años 50 mi abuelo transitaba sus 20 años de edad cuando su papá enfermó parecía que no iba a poder evitar el beso frío de la muerte y antes no era como ahora los hospitales estaban a varios kilómetros de su casa y el viaje solo se podía hacer a caballo para aquella persona que estuviera en su lecho de muerte lo más probable era que aquel viaje fuese en vano viendo y considerando la situación el entonces joven León Domínguez una noche se marchó solo al campo solo él y su caballo hasta un cementerio cercano que apenas estaba iluminado por la luz de la luna llegó ahí donde se dispuso desafiar al mismísimo demonio esperó la noche entera hasta el alba hasta que el demonio se hizo presente y entonces antes de que el demonio dijera palabra alguna le propuso mientras le sostenía la mirada si vos salvás a mi padre yo me banco tres sustos mortales y no me importa ni dónde ni cuándo el demonio simplemente sonrió con una mueca de media cara y desapareció al cabo de unos días el padre del joven León mejoró muy rápidamente los meses fueron pasando mi abuelo conoció a quien años más tarde sería mi abuela Irma para visitar a Irma que vivía en Victoria el camino no era distinto al que ya mencionamos descampados un cruce casi obligatorio por el cementerio hasta el sendero donde alguna que otra luz eléctrica marcaba el camino una noche volviendo de la casa de mi abuela Irma montado en su caballo al pasar por el cementerio algo pareció agitarse detrás de unas cruces a unos metros suyos el caballo parecía ponerse un tanto nervioso pero aún así avanzaba y con una brisa repentina un tanto descoordinada en las noches quietas de enero algo como un papel o un trapo delgado y blanco se levantó del suelo asustando al caballo que sin dudarlo se lanzó al galope pero el joven león era duro de derribar así que se sostuvo con fuerza en posición y no se cayó al llegar al sendero cuando el caballo se calmó un poco echó una simple mirada hacia atrás y en voz baja dijo primer susto ahora te quedan dos pero para la segunda vez ya habían pasado unos cuantos años aquella vez volvía caminando de una pulpería que estaba al otro lado del descampado mientras caminaba notó que alguien o algo lo seguía desde muy cerca y la luz del camino parecía haber desaparecido como era costumbre en aquel momento nadie salía a ningún lado sin su facón así que sin pensarlo sacó de la cintura este facón y fue ahí cuando lo vio un enorme perro negro mostrando sus dientes salivando con ojos rojos que se le abalanzó pero león sabía que tenía que conservar la calma así que retrocedía mientras arremetía contra esa bestia seguro de acertar algunos impactos pero aún así no corría sangre ni suya ni del perro como si le estuviera pegando a la nada misma unos segundos después la luz del camino volvió y el perro simplemente desapareció frente a sus ojos como si fuera vapor león domínguez guardó su facón y regresó a su casa contó estas anécdotas a la familia siempre en las reuniones por eso es que no se perdió esta historia según sus propias palabras el tercer susto todavía no llegó y tal vez tal vez sea porque tuvo bien ganado el respeto del demonio quien podría saberlo vos desafiarías al demonio mirándolo a la cara huyendo del acelerado ritmo de la vida de la gran ciudad una pareja decidió trasladarse con sus dos hijos a una casita de campo la que se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido la casa había estado deshabitada durante muchos años necesitaba algunos arreglitos pero digamos que por ese tema se redujo el precio y terminó conviniendo los hijos un nene de 10 años y una nena de 6 se instalaron cada uno en una habitación estaban chochos felices por poder tener su propio espacio sin embargo algo ocurrió durante la primera noche mientras todos dormían la nena salió de la cama se detuvo en una de las esquinas comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba ayúdame la pequeña elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación a partir de ese momento elisa empezó a levantarse todas las noches después de que su hermano conciliara el sueño se dirigía al otro dormitorio y arañaba la pared repetía ayúdame aparte de este comportamiento obsesivo la nena se volvió muy retraída siempre estaba triste tras preguntar en el pueblo los padres descubrieron que en la casa había vivido un hombre con su hija al parecer la nena se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco tiempo después preocupados y asustados los padres de elisa tomaron la decisión de retirar algunos paneles de madera que cubrían la pared que su hija arañaba detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas era el cadáver de esa nena perdida que pedía ayuda no se había ido a un bosque estaba muerta en su propia casa las 10 de la noche con 3 minutos en la república argentina está Fabián por teléfono Fabián ¿cómo te va? buenas noches hola ¿ahora que saco el sí el volumen ahí está si no acopla perfecto bienvenido Fabián te escucho escucho tu historia ¿vos conocés Santiago Lestero o algo de las historias que hay allá? mirá conozco a Niatulla nada más porque fui pero después no conozco muchas historias así que contame mirá yo conocía la historia del pamperito que decía mi primo que se le sentó al lado de tipo pero allá le dicen la zorra ¿entendés? sí y bueno esa es una pero bueno esa no a mí no me pasó no yo un día estaba cerca del aeropuerto que vive mi vivía y allá murió estaba con mi primo afuera afuera tomando cerveza y resulta que escucho como una cadena media pesada y un ruido como un burro yo le digo a mi primo che a esta hora están laburando con las carretas le digo no eso no es una carreta me dice ¿cómo le digo? bueno y otra vez el cadenazo y el ruido de burro sale mi tía me dice metete adentro Fabián que anda el alma mula el alma mula ay 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 si le preguntás a algún santiagueño saben lo que sí sí yo también sé pero quiero que me cuentes vos que viviste bueno resulta que estábamos ahí tranquilos y nos llaman mi tía y yo me meto digo ¿qué carajo el alma mula? yo me cago la risa bueno nos metemos adentro agarren un hacha un machete y vayan afuera a ver si le pueden cortar la oreja porque si vos le cortás la oreja se convierte en mujer o en hombre yo no creía yo me fui afuera y hasta ahí aparece una leyenda parece un cuento sí no sé viste pero yo yo todo el sentería en todo ese tramo yo me iba riendo qué sé yo bueno bueno salimos afuera con las linternas no se veía nada y más allá se escuchaba de vuelta viste el ruido sí nos fuimos corriendo a ver si lo si lo agarrábamos al bicho para cortarle la oreja porque dice para que se convierte en mujer o hombre bueno bueno ese día dormí qué sé yo al otro día de vuelta estamos con mi primo afuera y yo ya lo escuché de vuelta me metí yo solo ni salí afuera nada a la cama y al tercer día lo mismo y al cuarto día me tomé el colectivo y me vine ya me agarró miedo pero no llegaste a ver nada solo esos sonidos y la historia que te contaron claro yo el primer día sí vi una cosa negra pero qué sé yo no una cosa negra y alta viste pero yo como claro nunca había escuchado nada de nada de la visión y esas cosas nunca había escuchado nada pero nada claro bueno pero fuiste por lo menos testigo de algo extraño algo que no podés explicar una figura que estuvo ahí una criatura gracias Fabián querido te dejamos seguir laburando te mando un abrazo grande vale nos vemos Héctor gracias loco hasta la próxima gracias chau las 10 de la noche con 6 minutos Macarena Ruiz guiño su venía cercate estamos en tiktok también qué querías qué me traes me traigo lo que comimos hoy perfecto lo que comimos gracias a en un rato lo saludo en un rato lo saludo voy con tiktok con cele cele cómo te va hola buenas noches buenas noches me pasó te escucho yo soy de san miguel esto me pasó todo empezó así yo cumplo en agosto y el 19 de agosto justo acá en mis 15 mi abuela internada bueno yo no hice 15 no hice fiesta no hice nada bueno pasa mi cumpleaños me cantaron el feliz cumpleaños todo ¿de qué hora era papi? a la una menos 10 una menos 10 mi abuela fallece listo una lástima de ahí yo quedé re mal me sentí re mal porque yo siempre fui para mí justo el día de tu cumple claro después sería yo cumplo el 19 y después de las 12 después de las 12 y al 20 perfecto te entiendo perfecto seguí por favor claro bueno ponele que mes y medio yo estaba sola en mi casa mi papá y mi mamá se fueron a comprar una zapatilla no sé qué y a todo esto mi hermana estaba estudiando listo yo estaba durmiendo y yo soy de las personas que duerme y duermo fuerte digamos no es que me levanto fácil en lugar de decir hoy se sale fuerte o decís hoy se duerme fuerte claramente soy como yo soy como yo entonces yo escucho que los perros ladran 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 listo yo digo bueno capaz que vino mi mamá mi papá alguien cuando me despierto escucho se lee pero desesperada era la voz clarita de mi abuela la voz muy clarita tres veces segundo justo en la tercera que sería la última yo me acerco a la ventana abro y no había nadie los perros sigan ladrando o sea desesperados ¿me entiendes? listo yo no en ese momento yo digo bueno capaz que estaba dormida estaba ilusionando o algo ¿me entiendes? le buscaba la vuelta como para decir que no me estaba pasando eso claro listo me voy a distraer con la mínima cosa me voy me baño todo esto para no pensar no hacerme la cabeza como estaba sola bueno salgo del baño ya me terminé me estaba peinando todo y pongo pava hago todo lo posible pongo música bueno estoy por cambiar la música y se me pone en la tele o sea no es que digamos la tele se traba o algo fue automáticamente que se cambia a un enganchado de viste los temas de Marco Antonio Solís mi abuela era fanática mira era fanática de Marco Antonio Solís y yo de ahí ya me dio miedo ya ahí si me entré a desesperar bueno yo a mi hermana después se lo cuento a mi novio mi novio no me creía y llega la noche y es lo que pasa que yo estaba tomando mates con él le estaba contando y yo no me creía y él mismo escuchó que de vuelta me llamaba con el SL y ahí sí que él me creyó y él mismo lo escuchó porque llegó a conocer a mi abuela y de ahí fue como que me vino a despedir digamos porque yo siempre fui muy allegada a ella entonces desde ahí sí la habré soñado una que otra vez pero después nunca más gracias por compartir esto se le te mando un beso grande dale un saludo también no sé si le puedes mandar un saludo a mi papá ¿cómo se llama tu viejo? se llama Walter Walter te mando un abrazo Walter querido y a vos también gracias muchas gracias hasta luego chao hasta la próxima estoy en vivo en TikTok quiero decirles a todos y ya voy con Analia pero quiero decirles a todos que a las 10 y 10 de la noche subí un video a mi cuenta de Instagram que es arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK es una cámara de seguridad que está grabando una terapia intensiva se ve una mujer enferma postrada en una cama aparece una nube un un humo blanco que se posa sobre la mujer y a las horas la mujer muere la vinieron a buscar desde el más allá te invito a ver el video el video ya está en el feed de mi Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK métete en mi Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK mira el video compartilo etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal compartilo en tus historias el video está en el feed de mi Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK te invito a verlo ahora arroba Héctor Locutor OK voy con Analia en TikTok en vivo Analia ¿cómo te va? hola buenas noches bienvenida te escuchamos Ana bienvenida mira te cuento una de las cosas que me pasó ¿no? hace años atrás yo salía con un chico bueno a la madrugada me deja en casa y ¿viste cuando te acostas? que la cama está helada y te estás alentando la cama y todo eso bueno yo seguía despierta siento claro pero bien claro como se hunde el colchón y alguien se acuesta atrás mío y yo estaba despierta no estaba dormida porque podía ser que me estaba durmiendo y bueno me imaginé pero estaba despierta todavía no solo eso sino que cuando siento que se acuesta siento al lado de la nuca que me dice hola pero con una voz gruesa con una voz rara no la escuché nunca me acuerdo y me sigue dando cosas como si fuera el primer día yo en ese momento me quise mover y no me pude mover quise llamar a mis viejos porque yo vivía con ellos y no me podía no podía hablar y empecé bueno empecé a rezar a todos los santos sí claro me imagino en un momento es como que me aflojo y me voy corriendo para la habitación de mis viejos o sea yo tenía 25 años no era una nena y cuando le cuento a mi vieja a mi mamá no me creyeron dijeron no te habrás estado por dormir o te habrás quedado dormida y bueno es eso juro por dios hasta el día de hoy no me puedo olvidar esa sensación y esa voz la tengo clavada en la cabeza nunca supiste que fue pero hubo una especie de visita de una entidad en tu habitación fue clarísimo el colchón como se hundió claro y bueno en esa época fueron muchas cosas raras el chico con el que yo salía sintió claramente que le ponía apoyado en la mano en la muñeca de él y se la sacaban de arriba mío ¿también en tu casa pasó eso? eso fue en la casa de él ah bueno pero cuando eso claro eso fue en la casa de él y lo otro fue en mi casa cuando yo dejé de salir con este chico se terminó todo eso o sea que nunca más volví a sentir nada no sabemos la explicación pero si está relacionada a este flaco sí 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 es de creer o reventar pero bueno yo te creo yo te creo no te repregunto por él para no herir susceptibilidades bueno te mando un beso grande gracias Analia muchísimas gracias a vos excelente programa bueno gracias por escucharnos te mando un beso otro chau chau comentenle a todo el mundo que escuchan La Noche Paranormal por favor si te llaman de Ivope o te mandan la encuesta de Cantar Ivope tenés que responder que escuchás de lunes a viernes de 21 a 0 La Noche Paranormal en Pop 101.5 contesta eso que escuchás la radio de noche del 9 a 12 de la noche Pop 101.5 ¿cuánto dura la historia retro Mauro? la que se titula El ser que te despierta porque en un minuto se viene María José Roballo en vivo desde Quito Ecuador porque hay más historias porque tenemos historia de estreno la maldición de los caballeros templarios porque quiero saber desde dónde nos escuchás vos que estás en vivo en TikTok vos que estás en vivo en YouTube en Pop Radio 115 vos que nos estás escuchando por radio tradicional te haces una historia en Instagram ¿me etiquetas? Héctor Locutor ¿ok? así te escucho Héctor vamos a republicar todas las historias quiero saber desde dónde nos estás escuchando y cómo vivís este ritual de miércoles 19 de abril del 2023 para calmar ansiedades tenemos una historia retro suban el volumen esta es la historia real de el ser que te despierta de madrugada en primera persona a todos nos pasó a todos nos pasa estamos durmiendo plácidamente una noche cualquiera estamos durmiendo y no lo sabemos porque seguramente viajamos en un paisaje onírico propio de los sueños especiales o tal vez no recordamos absolutamente nada del sueño pero en un segundo se abren nuestros ojos nos volvemos a encender a conectar con este mundo volvemos a la vida de golpe bruscamente estamos en la cama en medio de la madrugada entre las 3 y las 4 miramos la hora y nos damos cuenta de que nos despertamos de golpe algunas personas viven la sensación de caída sobre el colchón como si alguna extraña y corpulenta entidad nos hubiera levantado y dejado caer sobre nuestra propia cama otros solo sienten el corazón que galopa a mil están sudados y desorientados pero todos todos sentimos miedo terror es inexplicable estamos en nuestra propia casa no pasó nada no se escuchó ningún ruido que nos despertara de golpe pero lo hicimos como si una extraña fuerza dentro de nosotros nos activara los sentidos para combatir a las fuerzas del mal que nos quieren llevar no quiero aburrirlos voy a contarles lo que me pasó a mí viví solo muchos años me fui joven de casa y tuve una familia disfuncional el departamento en el que empezó a ocurrir esto estaba sobre avenida Garay cerca del viejo canal 11 la primera noche que me desperté sobresaltado era verano y la ventana estaba abierta el ventilador de techo giraba lento y la luz de la luna sumada a algunos bocinazos lejanos se colaban en mi habitación pero no me despertaron los ruidos me despertó algo de adentro recuerdo haber visto como la ropa que yo había dejado sobre una silla estaba desparramada en el piso al costado de mi cama y también recuerdo el desagradable aliento y la sensación pastosa en mi boca al despertar era como si me hubieran succionado la saliva era como si me hubieran metido algodón en la boca y la garganta los dientes superiores los tenía pegados a los labios me senté en la cama y mientras me rascaba la cabeza tratando de entender noté al apoyar mi mano izquierda sobre el colchón que una sustancia fría y viscosa me empapó encendí el velador y una mancha grande de un líquido negro como brea pero fría al costado mío sobre el colchón estaba el olor era nauseabundo asqueante olor a carne podrida literal mi mente trató de imaginar que algún pájaro habría entrado por la ventana y depositó eso ahí pero la verdad no tenía mucha lógica esa noche no volvía a dormir algunas semanas después comencé a despertar más transpirado y agitado la misma sensación en la boca pero además tenía ambos brazos dormidos y me dolían los dedos de las manos como si alguien me los hubiera retorcido en el sentido contrario a las articulaciones que tenemos me dolía mucho tanto que a la mañana fui a la guardia hospitalaria y efectivamente me confirmaron que tenía tres dedos fracturados obviamente traté de explicarlo de manera racional dormido medio sonámbulo debo haberme enroscado en una posición extraña y con mis brazos dormidos hice un mal movimiento pero no no me era convincente siempre fui un fanático de la tecnología y en el momento en el que sucedían estos hechos que relato estábamos en 2002 yo tenía una cámara de video hogareña que podía grabar hasta siete horas bajándole la calidad al formato grababa en cinta y entonces me animé a experimentar como la grabadora tenía visión nocturna preparé una especie de trípode con libros y un modular apunté la cámara a la cama y dejé grabando varias noches mi habitación conmigo durmiendo para tratar de descubrir qué era lo que me atormentaba las primeras noches sinceramente no aparecía nada extraño más que orbes esas extrañas esferas lumínicas que sobrevolaban a mi alrededor pero también es verdad que esas noches no me había despertado como si lo que me atormentaba supiera que lo estaba queriendo cazar evidentemente no pudo con su genio y volvió a aparecer la madrugada del 5 de marzo de 2002 me desperté sobresaltado una vez más tenía un calambre en mis piernas en los tendones delanteros los de la tibia que estaban tirantes como si estuvieran a punto de cortarse y soltar mis pies a la deriva es más estaba deseando que se cortaran porque el dolor era insoportable como pude me paré y al pisar me quemaron los pies al encender la luz pequeñas brasas calientes estaban sobre el suelo al costado de mi cama me miré al espejo y noté una marca violeta sobre mi cuello como si alguien hubiera intentado asfixiarme mecánicamente con la mano delante de mí la cámara de video rota con el cassette afuera estaba tirada a los pies de la cama para llegar hasta ahí algo debió haberla golpeado con la mano abierta cual raqueta de tenis desde el lugar físico donde estaba tuve suerte el cassette había llegado a grabar voy a relatarles minuciosamente lo que vi en la cinta el video comenzaba normal conmigo acostándome y durmiéndome en cuestión de minutos pero a la hora y media de grabación 309 AM precisamente pasa por delante de la cámara una silueta negra y muy alta con una especie de alas negras el ser se quedó varios minutos tapando la cámara se acercó hasta mí y me observaba desde el costado derecho de mi cama no puedo describirlo pero la visión nocturna de la cámara fallaba y cuando salía de ese formato podía ver una especie de criatura parecida a una gárgola que con la boca abierta y dejando caer su baba negra empezó a hacer un extraño movimiento con sus largos dedos deformes y yo comencé a levitar en la cama me elevaba unos centímetros del colchón cuando la cámara volvía a la visión nocturna y yo podía notar que mi otro yo el del video despedía una bruma blanca e incandescente que salía de todo mi cuerpo y entraba en la boca de la criatura como si me robara el alma mientras dormía yo comencé a mover los brazos dormido y en ese instante un estruendo fuerte se escuchó desde la calle cuando el ser cerró sus fauces y desplegó las alas miró a cámara con los ojos de un demonio y la cámara salió eyectada hacia él justo cuando dejó de grabar porque cayó al suelo entiendo que el ser se desvaneció salió por la ventana les juro que el video lo vi más de 100 veces y llegué a mostrarlo a pocas personas seguramente ustedes se preguntarán si aún conservo el video y a quienes se lo mostré se lo mostré a mis padres a cada uno por separado y a tres amigos de la adolescencia todos murieron en diferentes situaciones muy extrañas algunos de una enfermedad fulminante como mi madre otros electrocutados como mi padre dos de mis amigos estuvieron en un famoso accidente de micros en una ruta argentina y el tercero el tercero falleció durmiendo en su cama hace unos años paradojas del destino yo no pude verlo más porque me quedé ciego por no cuidarme con las comidas un pico de presión me quitó la vista el video aún lo tengo pero no puedo verlo dudé mucho en subirlo o no a internet pero estoy seguro que la maldición va a perseguir a quienes lo vean y ese demonio se les va a presentar mientras duermen asombrosamente desde que quedé ciego duermo plácidamente y nunca más tuve estos encuentros con seres del inframundo que pasan a nuestro plano a robarnos energía no nos matan nos debilitan algo más lo único que espero es que no se hayan hecho una imagen muy nítida de lo que les relaté porque sinceramente no sé si la imagen mental cuenta para que les caiga la maldición ojalá que no por las dudas yo hoy si fuera ustedes no dormiría traten de aguantar hasta que se haga de día esta historia es real Hola Héctor ¿qué tal? un saludo para vos y toda tu gente por ahí a la radio audiencia también hace poco empecé a escuchar el programa así que bueno decidí venirme ahora a contar tengo varias historias digamos pero voy a contar una que sea un poco resumida la más corta digamos esto me pasó para el norte norte de Salta yo iba a un colegio secundario rural digamos de donde estaban mis padres me quedaban unos 25 kilómetros más o menos resulta que como iba era nocturno yo me iba un lunes mediodía mañana y después me volví un viernes cuando salí del colegio siempre de 12 de la noche por ahí y en eso que volvía algunas noches porque fueron muchas digamos alguna vez veía algunas cosas raras luces o algo en un sector determinado quizá te comentaré más adelante por qué una noche de esas había un compañero que también residía en el paraje este salimos del colegio y entonces me dice ¿tene más de llevarme? acercame sí le digo no tengo problema con lo cual bueno salimos yo tenía una moto una 110 me pongo el casco él no tenía casco salimos a la noche a la noche tipo 12 o una de la mañana la verdad que no recuerdo y en determinada parte del camino estaba medio clara a la noche se veía como la sombra de un árbol y abajo con una linterna por ese camino siempre circulaban muchas motos bicicletas también entonces digo mira a mi compañero mira parece que alguien apinchó la moto o algo le digo parece que alguien apinchó y allá es regla el que esté parado vos te parás a ver qué necesita y se veía muy claro la dilumbre abajo que estaban haciendo algo y esto pasó hasta que estuvimos a 10 metros más o menos entonces yo ya había reducido la velocidad y ya llego a esto me freno era abajo de un árbol grande justo que hacía más oscuridad y claro cuando llegamos no paramos no había nada no había nadie digamos y en eso hago la moto para atrás al hombro para el costado para el monte y no había nada no había huella que en ese momento puse primera salí puse la cuarta y hasta que no llegamos ni siquiera nos hablamos con mi compañero eso fue una de tantas historias que me pasó pero era la más un poco cómica quizás al final 10 de la noche con 34 minutos volvió ella que está en Quito, Ecuador ya es una amiga de la casa y creo que socia fundadora de la noche paranormal María José Roballo en vivo hola Majo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? tanto tiempo ¿estás bien? ¿no? sí, sí muy bien muy bien me gustó lo de socia fundadora pensé bien cómo te iba a presentar y creo que te gustó así que bueno menos mal menos mal oye ¿me estás en Quito? sí, sí estoy en Quito ahora en el Quito que está frío que ha estado frío todo este tiempo bien y como siempre te pregunto no sé si has tenido la oportunidad de subir algún contenido a tus redes y de paso te invito a decirlas sí, subí nuevo contenido de bueno ya es de conocimiento público que cada vez hay más naves y naves y naves que se presentan gente contactada gente que ha visto ya seres de todas dimensiones bueno subí un video interesante real ocurrido en Chile esta semana y está muy bueno y lo pueden ver en arroba dama oscuridad que es el canal oficial en Instagram y agradecerles a todos los seguidores que están fielmente viendo el contenido y escribiéndome por interno también y pueden comunicarse conmigo a través del Twitter en arroba josefa rovallo bueno dicho todo esto ¿cómo se titula la historia de hoy? les iba a contar una historia pero creo que voy a contar una vivencia y creo que es importante Héctor porque esto pasó ahorita recién yo conté una anterior hace ya algún tiempo así que como la gente el público y siempre se renueva voy a recordar las dos pero tiene que ver con la muerte y con esos anuncios que tenemos de las personas que repentinamente nos dejan te escuchamos entonces María José Roballo en vivo en la pop 101.5 bien como les cuento esta es una historia personal y ocurrió hace poquito yo tuve tengo pues porque lo sigo considerando así un amigo desde hace ya más de 11 años una persona que a quien quiero mucho que estuvo presente en mi vida en cosas importantes que siempre me defendió siempre me quiso pero no teníamos una comunicación constante porque él vive en Guayaquil yo vivo en Quito y de hecho era el mejor amigo de mi ex esposo lamentablemente el día lunes lo asesinaron no se sabe por qué era un muchacho joven y obviamente esto nos concernó mucho a mí me puso muy muy mal porque bueno porque fue una noticia fea fue una muerte violenta complicada la situación y yo quedé como como mal pero recuerdo despertarme de madrugada no podía dormir y cuando logré conciliar el sueño soñé con él y yo nunca en mi vida había soñado con él y lo vi sonriente lo vi bien vino me abrazó me dio la oportunidad de agradecerle lo que yo le quería agradecer me dio la oportunidad ojo que estás tapando el micrófono majo perdí un poquito tu voz no ahora sí ¿qué decías? que me dio la oportunidad de hablar con él de agradecerle decirle algunas cosas me dio un mensaje me dijo que estaba bien que él conocía que ese era su camino que hasta ahí llegaba su paso por la tierra y después yo le decía que me espere que no se vaya pero él tomó un camino por una calle y repentinamente desapareció y a mí eso no me parece casualidad me parece que fue un mensaje como ya hace años me había pasado que yo también lo conté que tenía un novio en Argentina y lamentablemente falleció y cuando yo trataba de comunicarme con él así despierta no me dijo nada pero una noche dormida igual se comunicó conmigo pudo conversar le dije lo que tenía pendiente nos pudimos dar un abrazo y también se fue entonces más que una historia es una vivencia de que las personas que nos dejan buscan una manera de comunicarse también para tranquilizar tranquilizar nuestra alma nuestra angustia y saber que siguen siguen vivos siguen al lado de nosotros de otra manera viéndonos o simplemente entendiendo que todo lo que uno hizo en este mundo en este plano si llegó a un lugar si estuvo presente y que va a seguir presente en otra dimensión buena historia y esperanzadora gracias Majo por volver por estar con nosotros y obviamente te esperamos todos los miércoles ¿qué te parece? si voy a estar les cuento por otro lado que bueno he decidido cambiar de vida así que ya no tengo el trabajo informal que tenía estoy dedicándome más a mis cosas eso también les voy a ir comunicando ahí por la radio y entre esas cosas está poder viajar así que este año es un decreto voy a ir para allá ya no es una una posibilidad espectacular te aplaudimos Majo te esperamos con tus pasteles si seguramente te lleve el pastel porque lo prometido es deuda y esté ahí en la radio con todos así que estoy muy contenta por eso bueno porque vamos a estar te esperamos ansiosamente todos y te vamos a abrazar obviamente porque te conocemos personalmente también la gente tiene que saber eso no nos conocemos personalmente no pero estoy segura que nos vamos a conocer y que vamos a hacer un lindo vínculo con todos y con la gente que está allá y estoy muy feliz porque sé que voy a poder estar junto a todos cerquita Majo gracias como siempre por estar con nosotros te seguimos en arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram y estamos al habla el próximo miércoles si el próximo miércoles estamos atentos y ahí ojalá ya tenga preparadas las nuevas sorpresas para que todos puedan seguir disfrutando de más historias un abrazo gracias muy bien beso chau chau María José Roballo en vivo che gracias me grabás esto así se lo mandamos a los amigos porque claro viste como es esto numeral la noche paranormal para todos los que están ahí del otro lado para reportarse en vivo que rico lo que comimos comimos gracias a tomaso que tiene pizzas empanadas de sabor artesanal en versiones originales y otras clásicas están en más de 60 locales ubicados en ambas pergamino neuca en rosario córdoba bariloche san juan en los barrios cerrados de zona norte hacer el pedido en whatsapp o ingresa a www.tomasopizzas.com.ar en instagram arroba tomasopizzas ok este aplauso es para tomasopizzas llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno hoy no pudimos hacer el adelanto ya está recuperado el archivo ya está todo listo y preparado suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de los caballeros templarios en primera persona soy de Neuquén dediqué la mayor parte de mi vida a la investigación histórica lo que deseo contarles es algo que me sucedió allá por la década del 80 deseo hacerlo público solo en parte ya que voy a mantener ciertos aspectos bajo el anonimato me voy a explicar yo sigo trabajando en lo mismo a mis casi 80 años y a veces no te dejan entrar a ciertos lugares o acceder a diversos documentos si saben que no cuidas la información en 1981 estábamos investigando excavaciones que daban posibles evidencias de la presencia de los templarios en la meseta patagónica esa información es bien conocida se han encontrado cruces tallados y otros elementos que podrían delatar su presencia incluso antes de la llegada de los conquistadores no lo digo solamente yo muchas fuentes actualmente comparten esta teoría pero no vine aquí a dar clases de historia lo que nosotros encontramos fue más espectacular bajo un bloque de piedra con la figura tallada de dos espadas cruzadas hallamos antiquísimos esqueletos y restos de tela con la cruz templaria si hubiésemos vivido otra época habríamos ido a todos los medios pero digamos que en aquel contexto histórico tan particular aquellos que tenían los mandos del país y sobre todo vínculos con la iglesia no nos hubiesen puesto las cosas fáciles digo esto no por hacerme ideas antes de ir a la zona nos hicieron mil y una preguntas tuvimos que mentir diciendo que íbamos a buscar fósiles y sobre todo tuvimos que ingeniarnoslas para evitar que después pudiesen controlar lo que habíamos encontrado llevamos los restos a un museo mejor dicho al subsuelo del mismo esto lo pudimos hacer gracias a un contacto en ese lugar comenzamos a investigar varias noches mis colegas y yo pasamos allí leyendo investigando para verificar lo que habíamos encontrado una de esas noches a la madrugada fue que todo comenzó nosotros bebíamos café mirábamos y comparábamos imágenes todos oímos claramente como la puerta metálica tras la cual estaban los restos se abría aquella puerta tenía uno de esos pesados pomos circulares que se giran es físicamente imposible que una corriente de aire pudiese abrirla por eso nos alarmamos fuimos pero no encontramos a nadie más al regresar al otro cuarto vimos que todos nuestros papeles estaban regados por el suelo decidimos cortar todo allí y seguir al otro día por la tarde regresamos al museo con mis colegas vimos que estaba cerrado una oscura sensación nos recorrió todo el cuerpo fuimos hasta la casa donde vivía la persona encargada allí nos atendió un familiar nos dijo que estaba volando de fiebre y delirando pero había dicho que íbamos a ir y dejó la llave para que nos la entregaran con aquel permiso concedido seguimos investigando algo estaba sucediendo noche tras noche sentíamos una presencia más junto a nosotros allí en el subsuelo el aire era denso y helado nos dolía todo el tiempo la cabeza y el cuerpo fue particularmente aterradora una noche de tormenta la energía eléctrica se fue quedamos a oscuras oímos pasos que no eran nuestros agudas voces en idioma inteligible muertos de miedo subimos corriendo las escaleras hacia la planta alta allí comenzamos a oír más golpes nos dimos cuenta que venían de la entrada principal abrimos la puerta allí estaba el encargado con el rostro cubierto de sangre balbuceaba algo que no pudimos entender al hacerlo entrar vimos con horror que en su torso desnudo se había tallado el símbolo templario sobre la piel más impactante fue ver que tenía mutilada la lengua casi al instante volvieron a golpear la puerta era el hijo de esta persona nos contó que había salido corriendo de su casa cuchillo en mano lo pudieron seguir hasta el museo aquella persona jamás pudo explicar la razón de sus actos después de eso fue internado en un sanatorio mental y de a poco su juicio se fue perdiendo nosotros quisimos desistir de la investigación pero decidimos no hacerlo trasladamos los restos a otro lugar específicamente a la casa quinta de uno de nuestros colegas en el lugar donde estaban los huesos no pasó nada pero a nosotros todos y cada uno nos fueron sucediendo sucesos poco fáciles de explicar mediante el uso de la razón particularmente quiero contar mis experiencias en mi hogar vivía solo yo una tarde estaba tomando un té y leyendo un libro siempre tuve la costumbre de poner la radio a volumen bajo durante mis momentos de lectura la cuestión es que comencé a escuchar esta especie de cántico gregoriano eso me puso los pelos de punta me levanté fui hasta la radio pero el aparato solo emitía estática mi casa de aquel momento tenía un largo pasillo hacia la habitación me di cuenta que los cánticos en latín venían de allí no tuve el coraje para entrar salí de mi casa y me fui a un bar a pasar el tiempo días más tarde volvió a suceder algo temprano por la mañana yo me estaba afeitando después de la ducha al mirarme al espejo no sabría decir si me hipnoticé ante mi reflejo qué fue lo que sucedió pero me quedé allí abstraído como no reconociendo a ese que miraba en mi cabeza comenzaron aquellos macabros cánticos mi mano que sostenía la cuchilla de afeitar bajó desde la mejilla hasta el cuello recuperé el control a tiempo justo cuando me había hecho un minúsculo corte decidí reunir a mis colegas nos juntamos en un café y al charlar nos dimos cuenta que todos compartíamos experiencias idénticas el único que se rehusaba devolver los restos era el dueño de la casa quinta donde justamente estaban es más fue el único que no asistió a la reunión con los demás en tono agresivo me dijo en una llamada telefónica yo no creo en supersticiones estamos cerca de un descubrimiento histórico si ustedes son cobardes a mí me importa un bledo tuvimos que ir a verlo en persona la casa estaba un desastre él estaba sin afeitar ni asearse había papeles desperdigados por todo el piso tres tuvieron que contenerlo mientras se ponía histérico los demás recogimos cuidadosamente los restos y los subimos a una camioneta devolvimos los restos al lugar de donde los habíamos encontrado vaya uno a saber la razón pero durante un año la maldición siguió tras nosotros poco después de que hayamos devuelto los restos quisimos ir a ver a ese colega que los había guardado él no fue con nosotros cuando los enterramos llegamos a su casa y nos encontramos con el horror su cuerpo estaba tirado en el piso del baño junto a una pistola y un agujero de bala en la sien otro de mis compañeros sufrió un fatal accidente de tránsito y perdió la vida durante un año yo seguí escuchando aquellas voces del pasado la peor noche fue una en la que no era solo un canto era todo un maldito coro del más allá en mi casa me levanté de la cama quise encender la luz no había energía eléctrica era evidente la presencia de varios en mi casa afuera estaba lloviendo salí de la casa así como estaba caminé sin rumbo hasta que me vio un patrullero me acercaron a la comisaría por poco se rieron cuando les dije que había algo extraño en mi casa pero todos se callaron cuando el comisario dijo señor permítame levantar su remera yo ni me había dado cuenta de la sangre pero allí al costado del cuerpo tenía un corte horizontal la policía fue de inmediato a mi domicilio pero no pudieron encontrar a nadie como dije después de un año todo cesó inexplicablemente hasta hoy día sigo con esa cicatriz al costado del cuerpo un corte preciso hecho con un objeto muy afilado como una daga la policía estuvo semanas buscando por la zona a un posible loco armado claro que nunca encontraron nada lo que tampoco nadie nunca encontró son los restos que cuidadosamente volvemos a esconder nosotros eso se lo agradezco a Dios no le deseo a nadie lo que nosotros vivimos la maldición de los caballeros templarios esta historia es real mira casualmente que te acabo de contar esto digamos porque no lo cuento muy mucho que digamos me recordé también de que mucho tiempo atrás yo tendría unos 5 o 6 años más o menos que hoy tengo 34 iba por ese camino también por ese sector con mi padre en camioneta y iba una persona más que no recuerdo quién era pero con la mano izquierda así como sobre de los árboles digamos de monte porque todo monte no hay descampado nada se hacía una bola roja así calculo que sería como de un metro más o menos pero a la distancia estaba y seguía como que acompañaba era roja y seguía avanzando así y hasta que momento como todos iban mirando no se le pregunto a mi papá qué era porque para la época y más ahí en el medio de la nada es imposible que haya algo por ejemplo creado por el hombre ¿me entiendes? le pregunto qué es eso digamos y mi viejo me dice es un farol y dicen que si el rojo es malo así que no lo miré mucho no miré por última vez y no se habrán pasado unos 10 minutos y volvió a mirar y ya no estaba pero era algo impresionante para esa época digamos y el lugar donde no no hay nada hola buenas noches mi historia es la siguiente no sé si eso es paranormal o no pero es lo que me pasó y lo que recuerdo todo el tiempo mi madre muere el 26 de junio del 2007 y no sé si pasó un mes tres o seis sueño con ella estábamos sentadas las dos en su habitación de la misma manera y nos estábamos siempre a tomar mate o a verte o a tejer o a hacer alguna cosa la veo tan clara y tan nítida que la puedo describir textual como estaba y ella me estaba hablando pero yo no la escuchaba pero sabía lo que me estaba diciendo bueno se la escuchaba la voz y me había venido a avisarme que ella estaba bien que estaba resucitada y que me quedara tranquila pero la puedo describir textual 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 como estaba esa es una experiencia es más larga pero la hago corta para que se entienda y la siguiente la vuelvo a ver pero ya viene a retarme la veo muy enojada señalándome con el dedo y retándome esa es mi experiencia y mi nombre es Alejandra gracias son magníficos alquilé un piso en un edificio viejo y vacío lejos de Broadway de hecho sus estancias llevaban muchos años inhabitadas así que estaban repletas de polvo telarañas y mucho silencio sentí un profundo estremecimiento al atravesar las diferentes habitaciones y llegar al cuarto la misma sensación de andar entre tumbas en un campo santo al llegar a mi cuarto al fin me sentí mejor me senté junto a una cálida chimenea encendida y me sentí aliviado comencé a navegar por mis recuerdos canciones de infancia momentos que se quedaron grabados en mi mente el sonido de la lluvia al viento sentí sueño así que me metí en la cama y me quedé dormido al cabo de unas horas me desperté al notar que la sábana se deslizaba hacia abajo mi corazón galopaba y podía oír perfectamente sus latidos tiré de la sábana hacia mí y noté cierta tirantes conseguí con algo de esfuerzo volver a taparme con la sábana la cabeza yo petrificado y la sábana de nuevo se deslizó hacia los pies yo protesté y un gemido me contestó entonces empecé a sudar y empecé a escuchar más pasos en el cuarto era terrible alguien estaba en mi cuarto y yo no podía saber de quién se trataba hasta hoy a veces escucho pasos alguien tira de mi sábana y no sé quién es hola Héctor te escuchaba recién que hablabas de las personas que tienen gatos en departamentos te comento yo tengo siete gatos empecé teniendo uno porque para serte sincera era una manera de sentirme protegida me había mudado a una casa que era la casa familiar que yo ya sabía que tenía una historia turbia y fantasmal porque la viví durante toda mi infancia y en un momento me tuve que mudar de vuelta a ella sola ya sin toda mi familia toda mi familia ya se había ido y quedé yo como cuidadora y me conseguí un gatito para sentirme un poco más protegida capaz que que podía alarmarme si pasaba algo por más que las cosas siguieran pasando yo estaba un poco más predispuesta a afrontarlas de otra manera con el tiempo terminé teniendo siete gatos y una lechuza ahora nunca me pasó de que me hayan desaparecido así como decís vos pero sí sí de sentir esa tranquilidad que me brinda el animal de que lo que sea que haya lo afronto de una manera totalmente diferente porque con el tiempo me he dado cuenta que lo que tenía la casa familiar no era tanto de la casa era tanto de mí una parte era de la casa pero una gran parte también era algo mío y me iba acompañando a todos y cada uno de los lugares en donde yo me iba mudando y todos los lugares que me mudaba me iba con mis gatos y como te digo ahora siguen estando estas cosas también sigo teniendo a mis gatos sigo teniendo a mi lechucita y por más que yo sepa que son cosas malas tengo una manera de afrontarlos que los gatos me dan esta fortaleza viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop tu noche en ciento uno cinco ciento uno cinco la pop habla habla cualquiera pero esto es pura sanata Ronnie Arias en la pop arrancamos todas las tardes practicando nuestro deporte favorito sí tres horas sanateando sin parar sanata de lunes a viernes a la una Ronnie Arias está en ciento uno cinco la pop estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Daniel te hablo desde Cinco Saltos Río Negro la quinta ciudad del mundo más embrujada yo te había contado por un mensaje que estoy viendo en este lugar ya hace un tiempo largo si bien las historias paranormales que se dan son de gente conocida no me ha pasado nada en particular pero dicen que es una ciudad bastante paranormal bastante turbia oscura hay un punto energético donde dice que hay avistamientos de ovnis que es el lago Pellegrini y hay otro centro energético en el cual dicen que se hacen rituales satánicos y rituales de distintos tipos paranormales que se llama el bajo negro es una zona de energía porque dicen que ahí se libró una lucha no sé bien si es por la conquista del desierto pero que se libró una lucha entre nativos y soldados se derramó mucha sangre y te contaba en el mensaje también que te había mandado que Gastón Pols el actor cuando tenía su programa Ser Urbano creo que era en Telefe vino a hacer un programa especial hablando de de lo paranormal y de las brujerías y de todo ese tema y dicen que gente pesada de acá incluida la política y gente con mucha guita lo sacó corriendo por no decir otra palabra y es más parece ser que lo amenazaron de que si él sacaba el material que había podido grabar acerca de 5 saltos le iban a iniciar una demanda legal por mostrar el lugar así que si hay gente de 5 saltos que está escuchando el programa que seguramente que sí te puede llegar a contar o mandar mensajes te mando un abrazo los amo me encanta el programa los escucho aproximadamente hace 6 años trato de no perderme casi ningún programa en vivo en estos momentos yo te estoy escuchando por Youtube te mando un abrazo para vos para Mona y para toda la audiencia aguante trasnoches po hola Héctor y hola a todos hace unos años perdí a mi papá él murió de manera inesperada sin decir nada de sorpresa tuvo un padecimiento del páncreas fue velado en la casa en la sala mucha gente llegó al velorio todos asombrados mi papá se veía sano y fuerte antes de morir después del entierro al día siguiente mis hermanas y yo escuchábamos como quejidos quejidos que venían y suspiros pensábamos que era mi madre pero no se oía cerca como si en una de las habitaciones alguien se quejara del dolor como un llanto discreto nos dijo un familiar que mi papá no se pudo despedir que se fue triste sin nada más que decir fueron tres ocasiones en ese día en ese día lo escuchamos soy Efraín de Tucumán buenas noches hola Héctor lo que te paso a contar lo que ocurrió a mi marido no quiere contarlo así que bueno lo conto yo fue esto en la casa de su abuela él estaba en el patio arreglando un auto que tenía él al estar en el patio tenía máquinas con cables que cruzaban unos metros estaban enchufados y bueno la abuela de él salió para llevarle un café con leche mi marido le dijo cuidado abuela porque te podés caer te vas a enganchar con un cable y te vas a lastimar y te vas a caer no terminó de decir eso que la abuela se enganchó con un cable y es como que se fue para atrás al caer para atrás mi marido vio que algo la sostuvo quedó inclinada pero para atrás no cayó del todo quedó inclinada él no podía creer lo que estaba viendo y vio como se enderezaba volvió a enderezarse digamos a pararse y ella pensó que era él que la levantaba y la sostenía y la reincorporó como para que se quede parada ahí fue cuando le dijo no abuela yo no te sostuve yo estoy acá le dice y ella dice no lo puedo creer dice puede ser algún ente o algún ángel que me está cuidando dice porque yo sentí las dos manos en mi espalda que me sostuvieron y pensé que eras vos él se quedó petrificado al ver eso porque dice a mí nadie me lo contó yo lo vi con mis propios ojos debe ser el ángel guardián de la abuela saludos desde San Bernardo hola Héctor quiero comentarles mi situación hace cinco años que estoy en pareja en una relación normal hace tres años las cosas empezaron a ponerse raras yo comencé a llegar a su casa era tiempo de la pandemia me quedaba a dormir y en ocasiones de solo estar en su habitación con la puerta cerrada me daba miedo y no sé por qué ahí nos pasaron varias cosas raras y también notamos que empezamos a pelear mucho y siempre por cosas tontas las peleas eran siempre martes y viernes a la noche todo se puso peor cuando en el mes de octubre mi novio se accidentó en su auto a Dios gracias solo daños materiales estábamos en un baile con unos amigos solo estar ahí se fue como loco no veía o escuchó a nadie cuando él tuvo el accidente aseguraba que no venía solo pero los testigos le decían que él estaba solo que solo él se bajó del auto a unos meses de esto decidimos ir a una mujer que se dedicaba a leer las cartas y además era medio curandera a decir verdad yo no le tenía confianza hasta que le dijo a mi pareja que él había tenido un accidente y que las cosas desde ahí empezaron a andar mal que en ese accidente tendría que haber muerto una mujer yo ahí me quedé helada esta mujer nos hizo unas curaciones estuvimos bien por un tiempo ella lo que decía lo que le decía sobre todo a mi pareja es que le habían hecho algo un trabajo de un tiempo aquí comenzamos de nuevo a estar mal en todo sentido volvimos a tener otro accidente ahora yo ya quedé con miedo sin contar que empezaron las pesadillas los problemas soñar ver y oír cosas muy extrañas necesito saber qué es lo mejor si ir a alguien que sepa de estos temas o a ir a una iglesia lo que sí sé y que siento es que todo viene de parte de él de alguien que evidentemente no lo quiere ver bien y estoy segura que hay gente que a lo mejor quiere que nos vaya mal esta historia es real hola buenas noches mira de rebote estoy escuchando el programa no sabía que existía está interesante te voy a contar lo que pasó en una casa que nosotros alquilábamos había una muñeca de 60 centímetros de altura más o menos que estaba en la pieza matrimonial sentada en una silla chiquita en un rincón una noche entramos con mi señora a buscar un par de cosas en la habitación y la muñeca estaba sentada salimos escuchamos un ruido cuando nos dimos vuelta y volvimos a prender la luz la muñeca estaba parada al borde de la cama te imaginas dónde terminó esa muñeca hola Héctor ¿cómo andás? soy Juana vivo en Villa Luzuriaga Buenos Aires y bueno vengo a contar una historia que me pasó a mí hace unos 4 años o 5 más o menos cuando yo vivía en el sur se había cortado la luz y nosotros vivíamos en un terreno donde había dos casas juntas y mi familia y yo estábamos en una casa de arriba empezamos a prender velas por toda la casa y nada estaba todo bien hasta que toda mi familia estaba en el cuarto de mis papás con la puerta cerrada también estaba todo cerrado las ventanas puertas todo porque era invierno entonces no daba para tener las ventanas y demás abiertas lo que me pasó es que yo voy y prendo una vela en la cocina que estaba al lado de la habitación donde estaba toda mi familia yo estaba sola me voy a otra parte del living que es donde está como la tele digámosle volví para la cocina y la vela estaba apagada yo dije que raro porque no había nada no había nada que se pudo haber apagado por así sola bueno la vuelvo a prender la quedo mirando dos segundos por las dudas y me voy de vuelta de vuelta al living a buscar más velas porque ahí estaban las velas vuelvo y volvía a estar apagada yo voy al cuarto de mis viejos de mis papás donde estaba toda mi familia y les digo ¿alguno fue y apagó la vela que yo puse en la cocina? y me dijeron no la única que estaba ahí afuera tipo fuera de la habitación eras vos bueno como que medio que la dejé pasar seguí la noche vuelvo a prender la vela en la cocina y yo dije bueno me quedo acá por las dudas y teníamos todo un ventanal re grande ahí en la cocina donde se veía el parque igualmente era de noche pero yo hago así y de reojo siento o veo que pasa como una silueta así rapidísimo ¿no? miro y no había nada claramente estaba todo oscuro y mi perro estaba adentro o sea no podía haber sido él porque encima tampoco fue él porque fue muy rápido y ahí bueno me caí todo y entré al cuarto de mis papás no les conté igualmente a ellos esto pero porque no los quería asustar ni nada pero bueno esa fue mi historia muy buena radio los escucho siempre besos chau contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 a mis 20 años entré a trabajar de albanil en una constructora en ese tiempo estaba terminando de hacer una remodelación en un hospital estaba muy contento ya que pagaban bien la verdad esa tarde llegué para quedarme y me entrevisté con el encargado me indicó donde podía dejar mis cosas ya que ellos en esa construcción vivían y ahora sería mi casa por unos meses la primera noche entre sueños escuchaba los llantos de una mujer pero era imposible porque ahí solo trabajábamos hombres a la segunda noche clarito escuché que usaban herramientas estaban golpeando el piso con un pico pero tampoco allí había nada lo raro es que nadie más escuchaba eso solo yo y siempre me hacía la idea de que yo soñaba todo aquello en la tercera noche alguien tomó las herramientas y las cambió de lugar estas aparecían en otro lugar a veces o casi siempre en el medio del patio era como si alguien indicara que allí escarabáramos pero creí que alguien quería asustarme por ser el nuevo y no le di más importancia muchos albañiles los fines de semana en especial los sábados se iban a sus casas yo como era de más lejos me quedaba pues trataba de ahorrar todo lo que podía pero el quinto día que llegué y justo cuando estaba solo ya por amanecer el lunes se escucharon clarito martillazos y como una pala estaban escarbando nuevamente en el centro del patio y los ruidos eran como cuando los albañiles inician labores me levanté corriendo pensando en que me había ganado el sueño cuando de pronto una mano me sujetó del pie temblé y grité pero no imaginé que era el encargado de la obra que asustado me dijo que me callara que dejara a los muertos trabajar en paz que no perturbara su penar no supe a qué hora llegó el encargado pero igual que yo estaba medio muerto de miedo quedé confundido con todo lo que pasaba y más por no saber a quién no quería molestar así que el responsable de la obra volvió a repetir eso mira julio dejalos en paz que no te van a hacer nada ellos ni muertos descansan en paz quién sabe por qué solo sé que en la muerte están terminando algún trabajo pendiente así que no tengas miedo al oír eso sentí un escalofrío en todo el cuerpo y más cuando me dijo que era normal que en la mayoría de construcciones se espantaban pero esta obra era nueva y no sabía el motivo la verdad que regresé a mi cama y olvidé eso pero el día lunes por la noche a la hora de cenar pasó un evento extraño faltaban minutos para las 12 de la noche cuando de pronto se escuchó el grito de una mujer mezclado con su lamento de agonía el encargado y dos trabajadores más salimos a investigar el resto decidió quedarse yo agarré un pedazo de metal y fuimos a ver pero al llegar al patio justo en el centro vimos como una mujer estaba escarbando con las manos de pronto se fue la luz y ella desapareció era imposible todo estaba cerrado un poco confundidos fuimos a ver todas las áreas pero ya no había nada los albaniles que no quisieron acompañarnos estaban muertos de miedo y uno de ellos se escondió bajo la mesa yo tenía las llaves del edificio en construcción y todo estaba cerrado aquí lo inexplicable era por donde había entrado esa mujer fue en vano parecía que a esa mujer se la tragó la tierra y esa noche no apareció más así pasó toda la semana llegamos al sábado todos trabajaron medio día quedándome yo solo una vez más a eso de las 5 de la tarde estaba solo con mi alma comenzó a meditar yo comencé a meditar recorrí de abajo hacia arriba la construcción cuando regresó el albanil más viejo me preguntó si me pasaba algo porque estaba como perdido me dijo de seguro ya escuchaste los ruidos ya viste las sombras y sobre todo alguna mujer ¿verdad? bueno no te asustes casi todos la hemos visto casi todos la escuchamos pero no sabemos por qué motivo ahuyenta a los nuevos y estos renuncian pasó una semana más y un suceso comenzó a indicar el por qué este espíritu de mujer se manifestaba y siempre en medio del patio una noche uno de mis compañeros contó que en el primer tramo de construcción del hospital sucedieron accidentes y eventos difíciles de creer es más un joven trabajador se arrojó del tercer piso y murió instantáneamente siempre hay accidentes y muertes extrañas a mí me gusta recorrer el lugar una tarde ya cayendo la noche subí hasta el último piso con un compañero cuando esta mujer apareció en el patio increíblemente la miramos desde el tercer piso y ella estaba escarbando a esa altura del patio señalaba en ese preciso lugar un albanín no soportó más y nos terminó confesando que ese terreno donde se edificó el otro sector del hospital allí se decía que estaba enterrada una joven que había sido víctima de golpes y torturas dadas por su ex pareja no creíamos lo que este loco decía pero el ingeniero para salir de la duda ordenó excavar y a la profundidad indicada encontró un esqueleto no se dijo nada más se dio aviso a la policía y en minutos llegaron las patrullas todos fuimos investigados y la obra paralizada por un largo tiempo nuestro relato no lo cree nadie dicen que en las noches se escuchan los gritos llantos y penares de esta alma el tiempo pasó y hoy por ser un área del gobierno se liberó la obra y continuó su finalización al día de hoy de vez en cuando cuando paso por ese hospital le coloco una vela al alma de esta mujer que está en el patio en una gruta que allí levantaron hola buenas noches chicos como siempre acá escuchándolos estaba escuchando la historia de este muchacho que sentía el olor del tío para los que creemos en lo que es energías lo que es espiritual y demás si es muy factible yo cuando falleció mi papá no llegué al hospital porque estaba trabajando y me enteré y ya había fallecido y mi papá era alcohólico viste que los alcohólicos largan como un olor especial de la piel es diferente no sabría decírtelo pero la persona que consume mucho alcohol comúnmente larga un olor especial de la piel bueno cuando vengo del fondo paso por el quincho para ir a a ver a mis hermanos de como estaban todos sentí el olor patente patente del olor de mi viejo yo dije nada estoy flasheando seguí caminando y volví para atrás lo volví a sentir o sea en esa parte y me quedé y dije es el olor pero así en voz alta o sea es el olor de mi viejo y ¿sabés qué? se desapareció el olor loco se fue y después me fui y volví me recorrí todo el quincho para ver si era olor a grasa de la parrilla otra cosa pero no nada que ver era el olor de él y yo nada más a mí me pasó nada más yo digo como que se vino a despedir hola para normal Héctor ¿cómo estás? buenas noches bueno sin tempito que lo vengas escuchando gracias a un amigo compañero que que bueno nada él tenía muchos casos casos paranormales en su casa y bueno nada empecé a escuchar esta radio un día me comenté bueno la estoy escuchando yo trabajo en el área de seguridad acá en Morón y bueno nada te voy a pasar a comentar mi historia lo que me pasó una vez resulta que mi prima trabajaba en una parrilla al lado del club del bar ahí en Etosangó ese día tenía a Franco la llaman para para trabajar y bueno tenía un quincu del nene bueno me dice si se lo podía cuidar mi sobrino la nene tenía entre 8 y 9 años digo sí sí mándamelo así que bueno viene a casa comemos unas pizzas y miramos una película una película de terror el nene quiere ver una película de terror bueno le dice miramos una peli yo tengo dos piezas hicieron las 12 y media de la noche le digo bueno tío date a dormir vamos a dormir vamos a descansar me dice no tío vamos a tus piezas vamos a ver otra peli dale que todavía no tengo sueños ahora viene otra película más bueno dale nos acostamos pongo la tele empezamos a ver la película pero programo la tele para que se apague viste bueno cuestión de lo que hemos dormido la tele se apagó y siento que me abrazan que me abrazan y no me dejaban mover y y no me dejaban abrir los ojos no escuchaba nada que me susurraban nada pero no me los podía sacar de encima así que bueno hago una de fuerza 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 me los saco encima prendo el velador y este quien es que los reparió bueno voy a la cocina al comedor la otra pieza el baño el ropero re enojado que me diste hijo de mil digo hacía dos o tres meses me había pasado lo mismo en el comedor todo con la luz prendida todo pero bueno digo bueno a lo mejor yo estaba soñando pero esta vez no esta vez ya fue más groso digo que raro bueno en conclusión que que bueno prendo la tele ahí ya dejo la tele prendida me pongo a ver la tele y me vuelvo a quedar dormido pero sin que se programe que la tele quede prendida apenas me quedo dormido mi sobrino Pablito se llama igual que yo el arrodillado en la cama al lado mío me despierta me dice tío 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 si que pasa me dice el señor me dice el señor que señor cuando me dijo el señor salte de la cama me señalaba al lado mío me está al lado de mi me sienta luz donde tengo el ropero que estaba durmiendo el otro lado digo que acá hay un señor si me dice hay un señor bueno decirle ese gil hijo de mil digo que no me joda más porque la próxima le voy a romper la cabeza vamos a dormir le digo bueno tío me dice así que bueno nada yo relojeando y que debe ver este nene viste pero bueno nada nos dormimos nos levantamos a las tipo yo me levanté diez y media de la mañana y bueno voy a hacer el desayuno porque en cualquier momento venía venía la madre a buscar al nene viste hago la leche una tostadita le digo dale tío levantate que en un ratito va a venir tu mamá bueno dale tío así que yo digo bueno como de ser una formación tenía ocho o nueve años viste para que tampoco tenga miedo y tío dormiste bien si tío si re bien re bien que bueno digo tío ayer a la noche me despertaste y me dijiste que había un señor ahí en la pieza no tío si me dijiste que había un señor ah sí había un señor de sombrero vestido de negro y de sombrero que te miraba y se reía me dice y le digo pero te dijo algo no, no, nada eso imagínate los nenes tienen miedo a él le gusta ver peludo de terror pero bueno medio cagón pero no, no sabés que que no no tuvo miedo de nada dice que el tipo me miraba estaba vestido de negro con sombrero me miraba y se reía así que bueno esa es mi historia tengo otra más en un hotel en San Bernardo lo tengo con un amigo que me pasó también un caso paranormal también algo lindo que lo voy a contar en otra historia y bueno nada le vamos a llamar a esta historia el señor del sombrero negro como me lo describió el nene el señor del sombrero negro bueno saludos para todos la radio está buena espero que pasen que pasen mi historia saludos hola Héctor hola Mona muy buenas noches les voy a contar mi historia que ocurrió hace 15 años más o menos en la casa de mi madre cuestión que yo soy de Varadero Buenos Aires y mi padre vivía en zona rural y yo vivía en el centro entonces yo me tomaba un remis para ir hasta la casa para volver una vuelta que era tipo 7 y media 8 más o menos vuelvo hacia mi casa mi casa era tipo una casa chorizo antigua en el hall me bien entré a la casa estaban mi mamá y mi hermanita bebé estaban ahí jugando cuestión que me voy para la cocina y ahí estaba mi abuela tomando mate y me dice hola ¿cómo estás? y yo le digo bien extrañada porque mi abuela no era muy cariñosa que digan y yo le digo bien y me dice tu mamá y tu hermana están en la cocina y yo le dije sí, ya sé que están de la cocina recién las vi le dije vos qué haces y me dice estoy tomando mate y mirando noticieros y le digo bueno voy al kiosco ahora vuelvo le digo me dice bueno dale chao nos vemos todo muy muy amable cuestión que yo agarré y me fui para el kiosco volví y le dije a mi mamá che Kuki está en la cocina Kuki era mi abuela y me dice no no está en la cocina eh Kuki está en la misa y yo digo ¿cómo que está en misa? si yo recién acabo de hablar con ella cuando entré estuve hablando con ella y me dice no no ella se fue a misa como todos los domingos y le dije por favor por favor acompáñame a la cocina a ver qué pasó acompáñame a la cocina pues yo sola no entro no voy más a la cocina le dije yo yo aterrada porque en ese momento no sabía qué había pasado y con quién estuve hablando porque cuestión lo que me quería esperar encontrar ahí en la cocina era mi abuela cuestión que fuimos con mi mamá y mi hermanita bebé a la cocina y no había nadie no había nadie estaba vacía la cocina estaba solamente el bueno estaba todo estaba el equipo de mate ahí estaba la tele prendida cuestión que ella después me preguntó mi mamá cómo era la persona que estaba sentada ahí en ese lugar y yo le dije bueno tenía un ponchito tenía en los antijuegos mi abuela pero un poco más grande bueno después como que fui cayendo después de lo que había pasado de lo que había visto y todo eso y bueno cuestión que me dice a ver espera voy a buscar algo fue a buscar la foto y me dice ¿es esta la que vos viste? y era ella era la mamá de mi abuela de la que estaba en la misa y nada era ella estaba sentada en el mismo lugar que que estaba sentada en la foto o sea en el mismo sector de la de la cocina muy loco espero que les guste mi historia besos hola Héctor yo la mona quería compartirles algo que me pasó a mí y a mi abuelo algo que hasta el día de hoy me sigue erizando la piel de solo pensarlo yo nací en Tucumán en San Miguel pero hasta los 7 años vivía en el pueblo de Estación Araos mi padre era trabajador golondrina y pasaba mucho tiempo fuera de casa allí así que yo vivía con mis abuelos mi abuelo era policía en esa época luego de un tiempo yo me mudé a Buenos Aires pero volvía con frecuencia a Tucumán en uno de los viajes yo tenía 12 años y mi abuelo era ya bastante mayor pero seguía prestando servicio en la comisaría del pueblo él tenía por las noches una ronda la cual hacía a caballo tenía que transitar un largo camino hasta donde luego él mismo se dividía en tres al llegar a ese punto tenía que elegir sonaba el silbato y volvía nuevamente a la comisaría una noche decidí acompañarlo para poder compartir con él y que no estuviera tan solo tomamos la ruta llegamos al camino empezamos a transitar con un trote tranquilo y a la mitad del viaje se encontraba un pequeño almacén de ramos generales que surtía de alimentos a los lugareños cuando íbamos cruzando por él el dueño del establecimiento salió apurado a nuestro encuentro el señor que conocía a mi abuelo desde hace años le preguntó si en el trayecto no se habían cruzado con su hija ya que horas antes habían tenido una discusión muy fea y ella había salido de la casa como ya era un poco tarde estaba preocupado porque ella no volvía mi abuelo le contestó que no se preocupara que si la cruzaba en el camino la mandaría de inmediato a la casa luego de esto seguimos el camino para llegar al lugar donde debíamos dar la vuelta en eso vemos una muchacha que venía caminando en nuestra dirección mi abuelo la reconoció era la hija del dueño del almacén mi abuelo la saludó y le dijo que su papá estaba preocupado que quería que volviera lo antes posible ella le respondió que ya iba de regreso seguimos el camino hasta llegar a la división horrorizados divisamos en un árbol a la muchacha que minutos antes habíamos cruzado estaba colgada de un viejo ombú fue algo terrible al día de hoy sigo recordando la cara y la voz de esa chica que nos cruzamos cuando ya no estaba en este mundo esta historia es real hola buenas noches yo quería contar una anécdota que me pasó hace algunos años atrás largos en la localidad de Glew una amiga fue a cuidarme una casa quinta y me invitó para no estar sola bueno fui y mientras ella acondicionaba la habitación del lado de la puerta digamos del otro lado estaba la cocina y resulta que mientras ella ordenaba la habitación yo cortaba todo para hacer una comidita en una mesa redonda me acuerdo y me pongo en la puerta a conversar con mi amiga cada una mirando en diferentes direcciones ella mira hacia la cocina y yo hacia la pieza estábamos justo las dos en el medio conversando y en un momento observo la cara de susto de ella y cuando me doy vuelta se nos levanta la mesa en el aire pero como si fuera que había alguien que no se vio que lo levantó con violencia la agarró a la mesa como violentamente y la arrojó directamente y tiró todo bueno nos asustamos y quedó como en eso y después bueno sucedieron otras cosas pero nunca nada es grave como que eso fue lo más fuerte que nos pasó en esa casa 11 27 84 1073 son historias reales estamos en vivo hasta las 12 de la noche de este super miércoles 19 de abril del 2023 hay más historias quería compartir mi historia esto sucedió hace más o menos 15 años yo soy de Chaco del interior de un pequeño pueblito bueno en aquel entonces no estaba muy avanzado lo que es la civilización mi familia y yo vivíamos en la periferia de este pueblo y había mucho bosque sucedió que comenzaba a aparecer un enorme perro comenzaba a aparecer se le hacía a muchos de los vecinos a la madrugada casi siempre siempre era de noche sucedió que un vecino se le apareció él se levantaba a trabajar vivió este enorme perro en una noche muy clara un enorme perro negro y quedó petrificado del miedo quedó paralizado cuando reaccionó entró a su casa y no dejaba de temblar no dejaba de tener ese horror luego sucedió a mi mamá ella se levantaba a la madrugada al baño tipo 3 de la mañana el baño teníamos separado de la vivienda en la parte trasera del patio teníamos nosotros un árbol donde colgábamos bolsas con lo que sobraba de la cena de la noche siempre colgábamos ahí y se sobraba pan o lo que fuera y bueno ella se levanta y ve algo que está holgando en la bolsa instintivamente ella dice lo reta pensando que era un perro bueno ella supuso que era un perro porque todos suponíamos eso porque no había otro animal tan grande cerca del pueblo y bueno ese perro se paró en sus cuatro patas y era enorme mi mamá decía que era el tamaño más o menos de un caballo un poco más pequeño más o menos ese tamaño y en el pueblo nadie tenía un perro tan enorme y buscábamos averiguamos y nadie tenía ese perro entonces jamás supimos qué era pero ese rayón atacó a nadie la conclusión a la que llegamos todos es que esto fue obra de estudiantes de magia negra ellos muestran cosas a la gente o hacen que ellos oigan muchas cosas ellos trabajan con el miedo esto sucedió durante un mes y nunca más volvió a aparecer ese perro hay épocas en las que aparecían enanos o sombras hubo una época en la que aparecía una mujer de blanco y gritaba desde toda la madrigada entonces pensamos que es obra de estudiantes de magia negra bueno como esta es historia hay muchísimas de apariciones de enanos y demás muchas gracias por reproducir mi audio un beso a todos qué onda Héctor hola amigo todo bien bueno te cuento mi historia yo soy de uruguay estoy acá en argentina hace 8 años una vuelta íbamos en uruguay allá por la ruta 1 con la bruja mi señora y íbamos llegando a lo que es colonia por la ruta 1 todo oscuro mal todo campo y le digo a la bruja voy a parar que tengo ganas de pillar agarro paro el auto al lado de la ruta y me bajo apago las luces que eran las luces de posición prendidas nada más todo oscuro mal y me voy a la parte de atrás del auto cuando me bajo para poder orinar agarro y veo que desde el pasto sale una sombra y antes de llegar a la ruta así a lo que desde el pasto a la ruta se levanta la sombra delante mío la sombra era una persona pero una persona real no todo negro pero real era el cuerpo de una persona me subo al auto mal no hice nada me dice la bruja ¿qué pasó? no nada nada pillo en casa salí en el auto no podía contarle la bruja me preguntaba qué pasaba no podía contarle nada hasta que llegué a casa pasaron 10-15 minutos y ahí pude bajarme tranquilicé y le conté pero fue posta a posta que se paró una sombra delante mío de una persona real Héctor mi nombre es Florencia quisiera compartir este relato con ustedes hace 10 años vivo en la zona de San José desde muy chica escuchaba historias sobre distintas apariciones cuando visitaba la casa de mi abuela paterna de mi tía que ahora es mi vecina siempre solía contarnos historias sobre distintas entidades uno de chico tenía miedo y cuando se hace grande piensa que son mentiras para asustarnos ya de adolescente uno comienza a salir de cumple de amigos fiesta de escuela donde podías volver caminando a casa eran otros tiempos pero mi abuela siempre decía chinita no andes de noche se te va a aparecer el diablo a lo que yo me reía le decía viejita no existe el diablo pero un día ya viniendo en mi nueva casa aquí en San José una amiga me invita a una peña por la tarde así que fui y regresamos a medianoche hacía frío como hoy pero éramos un grupo de amigos que vivíamos por la zona caminamos todos juntos y nos separamos a una cuadra de casa a lo que yo decido regresar sola porque la verdad era cerca estaba sobre la ruta el camino del Perú y nunca me había pasado nada raro ellos me preguntaron si estaba segura las respondí que sí seguí sola ya casi a media cuadra de casa comencé a escuchar que alguien se aproximaba detrás mío era el sonido de tacos que cada vez eran más fuertes y rápidos pensé es una mujer no creo que me haga nada pero igual comencé a apurar el paso a lo que ella también lo hizo sentí mucha adrenalina porque cada vez estaba más cerca prácticamente al lado mío así que decidí darme vuelta a ver quién era y en ese momento vi una mujer toda vestida de negro tez morena pelo largo y ondulado que me miró fijamente todavía me acuerdo y me da escalofrío su mirada decidí bajar el ritmo algo en mi cabeza me decía tranquila no va a pasar nada y así fue seguí caminando ya casi llegando a mi hogar donde los pasos cada vez eran más lentos dejé de oírlos antes de entrar giré para ver si quizá fue una persona que vive por la zona y que yo no conocía pero no había nadie y lo peor es que desapareció en una casa que está deshabitada y donde hace muchos años un señor se había suicidado todo muy extraño pero al fin ya en mi hogar llegué perturbada y me acosté con la misma ropa no podía ni perder la luz del terror al día siguiente me desperté y le conté a mis padres ellos no creían solo me callé y traté de no dramatizar lo que había vivido pero no dejaba de recordar el rostro de esa mujer mirándome fijamente una mirada fuerte y penetrante esa tarde una amiga me mandó un mensaje para ir a tomar mate a su casa ella vivía sobre la ruta justamente a la vuelta de mi hogar fui y nos pusimos a conversar sobre el fin de semana su mamá nos estaba cebando mates y mi amiga le dice anoche te toqué bocina cuando volví a casa y no me viste es más mi mamá estaba afuera esperándome con el portón abierto y esperamos que vos entraras para cerrar te estuvimos mirando entonces la respondí bromeando es que me morí de miedo con una mina que me apareció de la nada detrás mío pensé que me seguía para robarme o algo así ellas dos se miraron sorprendidas y me dicen ¿qué mina flor? no había nadie detrás tuyo yo helada les dije que la mujer me conocía que me siguió ellas me dijeron que no había nadie con esas características me quedé paralizada y su mamá me dijo es un espanto un alma en pena le dicen la taco taco hace muchos años se escucha como pasa de noche caminando y en ese momento recordé cuando éramos chicos y mi tía nos contaba la famosa historia de la mujer con tacos que pasaba de noche que ella misma la había escuchado pasar tantas veces también nos decía que ya no tenía miedo porque sabía que era el alma de una chica joven que aparentemente había fallecido hacía varias décadas en esa zona de manera terrible que su cuerpo había sido hallado en un descampado justamente cruzando la ruta creer o reventar se los dejo a su imaginación o credibilidad pero de esto me acuerdo porque fue un suceso real hace ya una década de esto pienso que esa alma no solo me acompañó para protegerme de algún peligro quizás que uno inconscientemente no se daba cuenta de lo que podía haber ocurrido solo rezo por esa alma para que encuentre el descanso eterno gracias por la atención yo quería contar esta historia trataré de resumirlo lo más que pueda se trata de brujería como antecedente nuestra familia paterna se rumoreaba que eran brujos que dos hermanas de mi padre eran brujas entonces teniendo esto como antecedentes sucedió que una de mis hermanas comenzó a tener pesadillas con una mujer que se la quería llevar tenía cada vez más seguidos las pesadillas y eran cada vez más feas entonces pensando que era brujería mi mamá la llevó a una curandera y esta le dijo que habían entregado su alma que estaba prácticamente su alma no le pertenecía a ella entonces comenzó las curaciones y bueno esto se calmó por un tiempo luego volvieron a esa pesadilla y mi familia se enteró de un curandero muy bueno entonces la llevaron a otro curandero este aprovechándose de la debilidad de mi hermana trató de robarse su alma porque ella en vez de mejorar empeoraba ella no eran solo pesadillas sino que eran golpes ella veía cosas la golpeaban esto se decidía en cualquier momento del día al descubrir que era un chanta este curandero fue a otro mi padre este vino un día a mi casa y dijo que algo enteraron en mi casa pero ninguno puede decirnos quien era entonces ese curandero que cada vez que tenía que venir a curar mi casa porque eran varias sesiones tres sesiones solo vino una vez las otras veces nunca pudo venir se le rompió el auto o la moto luego tuvo un accidente entonces estaban ensañados con mi hermana y finalmente nos enteramos de uno en Santiago que era muy poderoso que había curado a uno de nuestros familiares paternos entonces fueron ahí ese hombre dijo que como nosotros sospechábamos era alguien de nuestra familia pero no nos dijo si era de nuestra familia paterna o materna para confundirnos más aún de lo que estábamos comenzaron a subir eso dos de nuestros primos maternos fue difícil toda la situación pasó mucho tiempo hasta que bueno eso dejó de suceder a mi hermano pero fue porque una de sus tías había fallecido el último curandero dijo que nosotros solos íbamos a descubrir quién era que nos hacía eso que esa persona sola se iba a alejar de nuestra familia y que iba a comenzar a volver todo lo mal que hizo entonces una de nuestras tías paternas sufrió de cáncer y agonizó hasta que murió esto lo terminamos de confirmar cuando bueno uno de nuestros primos maternos estaba muy enfermo por los días también entonces fueron una curandera muy buena y esta le dijo que no solo nuestra familia en su familia de mi primo sufría sino en otros familiares a mi tía no le había contado nada de lo que sucedía a mi hermana y dijo bueno sobrina por mi hermana trataron de entregarla pero ella fue muy fuerte y aguantó pero la persona que quien le hizo ese mal está pagando ahora y va a morir agonizando si no es que ella murió mi hijo entonces mi tía inmediatamente le contó eso a mi mamá y mi mamá ahí nos cerró todo digamos porque ahí terminamos de confirmar quien fue ella la persona que menos sospechábamos que nos había hecho eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor ¿cómo estás? soy Hernán de Moreno voy a contar simple mi papá fue siempre una persona muy ambiciosa con mucha avaricia siempre le gustó lo material me echó a mi casa yo estoy viviendo en un alquiler chiquito en Moreno hace una semana mi papá está con un problema de diabetes le van a amputar la pierna y entró en un estado de locura el chabón ve bichos ve gente que salta por los techos ve gente en la ventana del hospital siente que a alguien se le acuesta en la cama no lo deja dormir lo sacude el tipo grita está violento le pegó a mi hermano le pegó a mis tías le pegó a mi hermana pero bueno es una situación muy complicada yo todavía no lo fui a ver pero bueno te cuento esto que le pasó que el tipo ve cosas ve sombras ve bichos ve gente muerta porque a la mujer de mi hermano le dijo que ve a sus dos hermanos y mi cuñado le dijo pero mis hermanos están muertos no están ahí con vos le dijo y bueno la verdad es una situación muy paranormal todavía no fui pero vi una imagen en la ventana de mi casa de mi mamá que murió hace cuatro años y hace cuatro años que yo vivo esta situación de que me dejaron sin nada pero toda mi vida fue muy difícil así que bueno te cuento esta historia después cuando pueda te la contaré con detalles pero me salió ahora por todo lo que escuché que están compartiendo la gente en la radio un abrazo grande buenísimo el programa te mereces el Oscar sos un genio un abrazo grande para toda la gente que escucha y que puede depositar acá lo que le pasa no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop esta es la historia real de el funebrero contada en primera persona esta es la historia de Enrique por cuestiones legales me reservo el apellido Enrique fue mi primer patrón yo tenía 24 años y llegaba de Chaco para probar suerte en Buenos Aires y el primer trabajo que conseguí fue en una funeraria era un trabajo muy bien pago primero porque nadie quería tomarlo y sobre todo en la época del uno a uno Enrique me contrató inmediatamente él tenía una cochería en un lugar del gran Buenos Aires tampoco voy a decir cuál era porque sigue funcionando el trabajo era sencillo en general me tocaba la noche y madrugada preparar los cadáveres para sus velatorios a veces preparar café para los deudos y luego en los casos en los que el cortejo partiese a la mañana o mediodía cerrar las puertas y reacomodar el cadáver para su traslado les debo confesar que los primeros días me daba impresión porque más de una vez escuché voces o golpes dentro de los cajones una noche en la que el velatorio había terminado temprano por falta de gente me quedé mirando tele era muy extraña la distribución porque en el salón donde descansaban los cuerpos para su traslado posterior allí se acomodaban los cadáveres y se apagaban las luces para que no se deterioraran más imaginen la oscuridad total un olor a flores de cementerio que ni les cuento todo eso a sus espaldas porque en un rincón Enrique había puesto un televisor blanco y negro con una antena el cable en esa época recién empezaba y era carísimo yo entonces sentado en una silla mirando la tele en un cuarto gigante en plena oscuridad y a mis espaldas los muertos en los cajones les aseguro que daba escalofríos una noche mientras miraba televisión sentí que pedían ayuda ayuda me quedé paralizado porque venía del único lugar donde podía venir de los cajones de los muertos me di vuelta y encendí la luz y ahí veo sentada en otra silla a la anciana que acabábamos de velar sentada con los ojos abiertos y levantando la mano derecha como saludándome casi me da un infarto en ese momento detrás de la anciana se asoma Enrique que había entrado sin hacer ruido y sostenía el brazo muerto de la mujer me mira y me dice ayudame y largó su carcajada ahí descubrí la faceta más macabra de Enrique había sacado a la anciana del cajón la sentó en la silla y la movía como una marioneta Enrique vivía haciendo bromas con los cuerpos él decía que era la única manera de reírse de la muerte yo no entendía por qué lo hacía pero era algo recurrente incluso a veces cuando los deudos se iban y nos tocaba retirar los cuerpos dejaba papelitos en la mano de los cadáveres con insultos hacia nosotros o le colocaba abanos en la boca a los muertos o anteojos y lo que se les ocurra todo hasta el día en el que los muertos lo empezaron a seguir Enrique el funebrero me contó que empezó a notar un olor fétido en su propio departamento que aunque se duchara y pusiera desodorante el olor no se iba la carne se le pudría en la heladera de un día para el otro en ese momento Enrique tenía peces en su casa que empezaron a comerse entre ellos hasta matarse mutuamente Enrique se empezó a soñar adentro de un cajón y cientos de cadáveres zombies y muertos vivos le apagaban cigarrillos en su cara todo hasta que lo empezaron a visitar en la vida real siempre a las 3 de la madrugada sonaba el timbre de su departamento primero atendía por el portero eléctrico y escuchaba Subimos e inmediatamente sonaba el timbre de su puerta podía ver la sombra de dos pies debajo de la puerta y al observar por la mirilla ver a 10 personas en el pasillo todas con ropas antiguas hombres con sombreros y paraguas y mujeres con peinetones que observaban a su puerta Enrique era valiente lo debo admitir al abrir la puerta ninguna de esas entidades estaba allí o al menos no las podía ver lo que empezó a ocurrir es que los muertos le empezaron a contar cosas de los vivos en varios velatorios de gente mayor Enrique veía a los ancianos que estaban en el cajón desdoblarse y dejar su cuerpo en el féretro pero deambular por la sala velatoria y siempre lo buscaban a él le contaban como sus hijos o yernos los habían estafado o incluso asesinado para quedarse con sus propiedades una noche Enrique desesperado me dijo que un muerto se le había aparecido en el baño y le había dicho que cerremos el velatorio porque iba a haber problemas no llegamos a cerrarlo cuando tres asaltantes ingresaron por la puerta y a los tiros les robaron a los deudos uno de los tiros entró por una lámpara con forma de vela que del otro lado daba mediante una pared muy fina a la oficina de Enrique seguimos el agujero y trayectoria de la bala y por la altura hubiera impactado en la cabeza de él los muertos le salvaron la vida sin embargo la historia de Enrique el funebrero terminó mal un domingo de junio de 1998 lo encontraron adentro del cajón muerto con todas las luces de la sala velatoria encendida coronas y flores a su nombre para la justicia fue suicidio sin embargo nadie pudo explicar quién preparó todo para ese velatorio encontraron huellas alrededor del cajón y descubrieron que pertenecían a un hombre que había muerto hacía 10 años la gente cree que los que partieron están lejos y no saben que ellos están entre nosotros todo el tiempo y que de noche se dejan ver en medio de la oscuridad y algo más en las coronas y arreglos florales alrededor del cajón de Enrique el funebrero en lugar de decir tus amigos decían para Enrique el funebrero de todos tus muertos limos del clima paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal bueno muchas gracias a ustedes los sigo desde chile somos del sector norte y como te digo del momento que encontré la radio los sigo por spotify estamos acá bueno a toda mi gente que son conocidas los seguimos escuchando así que somos muchas personas que a nivel internacional de chile me imagino de que de colombia también nos están escuchando la noche pop con la radio pop con la noche paranormal Héctor Rossi es un gran comunicador así que para mi un privilegio explicarle mi situación así que feliz muchas gracias por la consideración muchas gracias por la radio y bueno saludos a toda Argentina que lo amo con todo mi corazón mi novia Argentina marplatense así que bueno tenemos un un conjunto de situaciones súper súper concretas saluditos hola Héctor para el normal te amo vamos noche para el normal acá estamos haciendo la vuelta y como todas las noches un abrazo buen programa hola Héctor mona todo el equipo buenas noches acá Daniel desde el mar del plata arrancando el ritual les mando un abrazo grande buen fin de semana saludos para los amigos de Héctor Rossi en el Facebook hola buena noche Héctor Rossi y compañía muy buenas noches habla Gustavo el camionero con su hermano Carlos andamos por toda la república con compañía nuestra todos los días tanto de las 24 horas la negra Francisco el loco petinato todos todos y quería comentar la verdad que hoy todo el día estuvimos acordando de que yo soy muy machito yo soy muy machito como nos reímos anoche por día y hoy todo el día con mi hermano gracias por estar de ese lado hola Héctor hola Héctor buenas noches te habla Rodrigo de San Miguel bueno quería agradecerte más que nada por los buenos programas que nos das está muy bueno también eso de escuchar las historias de la gente y bueno te quería agradecer también por poner el sonido de fondo de Resident Evil 2 me doy cuenta de acá a la China que se trata de juego así que te mando un abrazo enorme hola buenas noches la POT saludos de San Miguel los escuchamos siempre Héctor de una vez contá la historia de Paranormal está todo el tiempo diciendo una noche Paranormal una noche Paranormal está todo el tiempo así para un poco hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? saludos a la Mona a todo el grupo ahí nada atento ahora al programa estoy un poco atrasado en Spotify pero con los programas porque lo escucho de día mientras trabajo pero nada hoy consulto atento y a ver que se habla de todos estos temas que se están viviendo en estos momentos ¿no? un abrazo para todos Daniel de acá de Fort Myers Florida saben lo que dice la gente de tú y de mí que tú y yo somos paranormales hola Héctor hola monita ¿cómo estás? los escucho todas las noches pero bueno no soy de mandar mucho audio pero la monita la sigo en todos lados y en el horario que esté la sigo ella sabe que soy la pirucha hola Héctor buenas noches mi nombre es Susana hoy no te voy a contar una historia te comento que en San Martín me encontré con un vecino y bueno me dijo te escuché hablando en paranormal me causó risa y digo bueno así que somos famosos me hiciste famosa a mí también y hay mucha gente que te escucha así que bueno un saludo para todos en cualquier momento te llamo y me dio alegría porque digo bueno ya te vuelvo a repetir hay mucha gente que te escucha y bueno también conocieron mi voz gente del barrio se ve que hay mucha gente que te está escuchando y seguí así porque la verdad sos un capo como redatás en todo es un buen programa muy lindo yo te digo yo no miro más tele estoy como como te puedo decir es una edición una linda edición bueno un beso para todo el equipo chau hasta siempre gracias loco a todos ustedes por sus mensajes tan buena onda bueno llegamos casi a las 12 de la noche en toda la argentina pueden seguir mandando mensajes pueden escuchar este programa y hacer maratón de la noche paranormal maratón de las historias centrales en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal metete ahora en vivo en arroba trasnoche paranormal podes suscribirte en mi cuenta de twitter en arroba héctor locutor en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok suscribite gratis a mi canal de youtube en los links de la biografía ya podes suscribirte para maratonear este programa la noche paranormal y las historias centrales las inspiration y las historias centrales ocurridos en la iglesia y las historias centrales la investigación de las historias centrales en su camiseta y las historias centrales están en su comercio las historias centrales hay un maratón de las historias centrales Gracias.